Buenas noches, me gustaría que en vez de que Ibope nos diga que lo estamos mirando todos, que le den un programa de TV de noche, estaría buenísimo, que podamos llamar, contar historias, que ustedes puedan visitar lugares de esos que tienen historias, de verdad, quizás son mitos. Acá cerca está la estancia de Celayn, que es un castillo, que dicen que pasan cosas. Realmente yo estoy muy cerca, pero no fui ni iría porque soy muy miedosa. Los reescucho, pero hasta ahí escucho, pero yo no me gustaría estar en un lugar así. Así que ojalá que puedan tener un programa de TV, porque ahora no hay la mierda con la TV, todo lo mismo, siempre lo mismo, las mismas pelis, así que me encantaría. Clima paranormal, por favor. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Héctor? Sí, ¿cómo te llamás? Me llamo Marco. ¿Qué tal, Marco? Y justo soy de Villa Madero, por la historia anterior. Mirá, justo. Y soy de Liberty. Bueno, bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, quería contarle una historia de mi familia, que viene a ser de parte de mi mamá. Esto me lo contó mi mamá y mi abuela. Resulta que ellos tienen, bueno, mi abuela tenía varios primos y dos hermanos. Cuando ellos eran jóvenes, tenían aproximadamente unos 40, unos 30 años, mis abuelos. Sí, mi abuela tenía 30, más o menos, y su hermano tenía 40. Resulta que se habían ido a un cumpleaños de un tío en el campo, porque mis abuelos son de corriente, yo también, pero vivo acá en Buenos Aires. Y se fueron al campo a un cumpleaños de unos tíos de ellos. Y resulta que, bueno, se quedaron ahí un rato, pasaron la noche, y a la madrugada, el hermano de mi abuela, o sea, mi tío abuelo, se fue con todos sus primos, con todos los primos, se fueron a una fiesta ahí en el campo. Fueron cuatro en total en el auto y viajaron. En el camino, tuvieron un accidente muy fuerte contra un camión, y fallecieron casi todos, menos mi tío abuelo. Fallecieron instantáneamente porque el golpe fue contra frente de un camión. Cuando los rescatan, porque mi tío abuelo era militar, lo rescatan, lo traen con un helicóptero, lo van a buscar y lo llevan al hospital militar. Cuando lo encuentran a él, lo encuentran con una, ¿cómo se llama? Cuando te hacen un agujero en la garganta para respirar. Una tracheotomía, sí. Exacto, lo encuentran con una tracheotomía, y no entendían cómo, porque el chofer estaba desmayado, el camionero, cuando ellos llegaron. Y lo encontraron con la tracheotomía, y se lo llevaron y sobrevivió. Cuando él se levantó, cuando él pudo tomar conciencia después de varios días, lo primero que preguntó, obviamente, fue por sus primos, y no le dijeron nada porque le estaba grave el accidente. Entonces le decían, no, están bien, están bien, están en otro hospital, no pasa nada, quédate tranquilo. Bueno, bueno, bueno. Y le preguntaron, che, ¿y qué pasó con...? Le hicieron un agujero en la garganta, ¿vos sabías para que puedas respirar? Sí, dice. Yo tengo un recuerdo medio difuso que en un momento, dice él, me desperté, yo estaba tirado en el suelo, porque salió despedido, yo estaba tirado en el suelo, y cuando miré como para arriba, en el suelo, había una virgen, que siempre hay vírgenes en la ruta, y más en corriente, que son lugares muy creyentes, de pronto apareció un tipo que estaba sentado fumando al lado de la virgen, se acercó a él, le dijo, quédate tranquilo, y dice que se desvaneció. Al poco tiempo, mi abuela lo que hace, porque en ese momento eran gente de mucha plata, tenían una fábrica y tenían campos, hicieron una llamada en la radio, o sea, hicieron para que en la radio empiecen a comunicar, a buscar a este hombre que le salvó la vida para darle una recompensa, y nadie se hacía cargo de eso, y nunca se supo quién fue quien le salvó la vida. Por lo que dice mi abuela, dice que fue la virgen quien le salvó la vida, y por lo que dice mi mamá, dice cómo va a ser un hombre la virgen, y quedó como que fue algo muy extraño que pasó ahí. A raíz de esto, te cuento una cosa muy cortita, cuando era chico, yo tenía 12 años, estábamos en la casa de unos primos, también, y acampamos en el fondo, que era un fondo muy grande, de pronto empezamos a escuchar como un caballo daba vuelta alrededor de la carpa donde estábamos a la noche, y cuando salimos no había nadie. Era como, nosotros nos mirábamos y decíamos como, estábamos escuchando lo mismo, ¿no? Y nos metíamos de vuelta, asustados, teníamos 11, 12, y al rato, a la media hora de vuelta, se escuchaba los pasos del caballo alrededor de la carpa, y salíamos de vuelta, y no había nadie. Qué misterio, che, qué cosas que te pasaron, loco, gracias por compartirlas. No, por favor, Héctor, gracias a vos, y fuerte con la radio, que siempre los escucho mientras laburo. Vamos con todo, contale a todo el mundo que de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche estamos en la pop, ¿eh? Obvio, siempre. Te pido, por favor, un abrazo. Otro para vos, Héctor, un gusto. Gracias, loco, gracias. Bueno, esto fue un bocadito, todavía ne abrimos el programa, loco. Hola, soy David de Quilmes, te estamos escuchando acá con mi pareja, con mi señora, así que la radio es muy buena, un abrazo, y espero que sea nominado para recibir el Martín Fierro. Vamos por el Martín Fierro. Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué onda, loco? Te escucho hace años, estoy acá en el laburo, igual sos una linda compañía, seguí así, saludos. Hola, Héctor. Hola. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. Escuchá, hoy La Negra en su programa nombró La Noche Paranormal, y hizo una introducción como Buenas Noches, bienvenido, por favor, escuchálo, si podés, el programa de hoy a la mañana, La Tana de Mercedes, Paranormal. Gracias, Tana, y gracias a La Negra Bernazi, tanta buena onda que nos tira siempre. ¿Cómo andan chicos y chicas? Bienvenidos a la República Argentina, bienvenidos a mayo, ¿cómo disfrutaron el primero de mayo? ¿Descansaron anoche de domingo, ayer domingo? Bueno, ¿qué estamos? Pasaron algunos minutos de las 8 de la noche, vamos en vivo hasta las 12. Bienvenidos a la noche, Bob, bienvenidos a la noche, Paranormal, yo soy Héctor Rossi. Ya pueden empezar a seguirme en Instagram, tengo la tilde azul, arroba Héctor Locutor OK, seguime en Instagram, arroba Héctor Locutor OK, mandame un mensajito que diga Héctor, te escucho desde hoy, lunes 2 de mayo, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Si querés salir en vivo y contarme tu historia paranormal, ya podés escribir. A primero te digo, dejamos de usar el WhatsApp de La Pop y empezamos a usar el WhatsApp Paranormal, 11 27 84 1073. Todo el mundo agendando el WhatsApp Paranormal, 11 27 84 1073. Escribí la palabra vivo, dos puntos, ponéle un título a tu historia y mandámela al WhatsApp Paranormal, 11 27 84 1073. Nosotros te llamamos a vos, te ponemos al aire y me contás tu historia paranormal. También podés llamar vos directamente, llamada telefónica, llamada de WhatsApp, 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Nos gustan muchos sus audios, podés mandar un audio de WhatsApp de dos o tres minutos, relatando tu experiencia paranormal, tu experiencia sobrenatural o misteriosa o mística. Al mismo número, 11 27 84 1073. Twitter, como siempre, numeral de 20 a 24 Pop Radio, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Buenas noches Héctor, aguante la radio Paranormal. Te saluda acá Fabián de La Unión, espero que pases mi saludo y un saludo a tal... De buena banda La Unión. Aguante Paranormal. Lo bombre en París. Cuando quieran, llamenme, yo el otro día llamé, comentando lo del séptimo hijo. Creo que eso le va a quedar clarito. Hola Héctor, ¿cómo andás? Somos Juan y José, estamos yendo para Upayata. Recién acabamos de pasar por Bedia y en la rotonda, ¿sabes que se vio bien clarito? Una mujer de blanco y encima no hay luz en la rotonda. Epa, epa. Patente, patente. La verdad nos pegamos un cagazo, el caminero no hizo juego de luces porque también me parece que la vio. Pero en Bedia, en la rotonda de Bedia, pasando la rotonda a 500 metros, una mujer de blanco al costado de la ruta. No sé si la vimos nosotros, alguien más si la vio, que comenten, pero vamos re cagados Héctor. Y un día de esto te llamo para contarte la historia de Tilín. La historia macabra de Tilín, Arias Bernardo. Saludos Héctor. Saludos, loco. Aguante estas noches, Paranormal. Paranormal. ¿Qué tal? Héctor. Hola Joaquín. Tenemos al Coco. Dale Joaquín, querido. Hola Héctor. Hola chiquis. Acá va el señor Benicio reportándose de caballito. Dale Héctor. Dale Guachi. Me dejaste picando. Y adelante la historia central. Dale. Bueno. Vos a la completa. Bueno. Aguante la pop. 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 Dale Guacho. Qué quilombo. Bienvenidos a todos a la Argentina. Abrimos la noche pop especial Paranormal. Sí. Ahora sí. Bienvenidos y bienvenidas a este lunes. 2 de mayo del 2022. Para hablar en vivo la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al once. 2784 1073 1, 2, ya vienen por ti 3 y 4, cierra la puerta 5 y 6, agarra el crucifijo 7 y 8, no duermas aún 9 y 10. Nunca dormí. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal Estás en la pop, escuchando a Héctor Rosy. Bueno, un super lunes en vivo desde ahora y hasta las 12 de la noche en el país. Hola Romina. Hola Héctor, hola paranormales. ¿Cómo va? Arrancamos un lunes juntos, una nueva semana con más historias para descubrir, para contar, para atraparte en esta noche, en esta semana como siempre. ArrobaHectorLocutorOK, el Instagram, arrobaSoyLaMonaOK para los que me preguntan, claro que sí. Estamos como siempre en el aire de Pop115, arrobaPOP115 para subir tus historias y compartirlas con nosotros. Que están buenísimas, porque además Héctor también sube todo y lo comparte a sus redes. 11-27-84-1073 es nuestro WhatsApp paranormal, donde ahí estamos súper conectados. Y nos gusta que nos cuentes, claro, no me voy a olvidar, desde dónde nos estás escuchando. Hoy un tema del que hemos hablado en un montón de oportunidades, magia negra. Hay secretos de una calle embrujada, situaciones que pasan, que son realmente escalofriantes. Muchos años en una calle se dijo que había espíritus malignos que rodaban, iban rodeando toda la zona. Hasta en algún momento se hicieron exorcismos y vamos a hablar de los secretos de esta calle muy reconocida por toda la actividad paranormal que hay en ella. No te despegues del aire de Pop115, porque en un rato venimos con todo con el tema de hoy en la noche. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11-27-84-1073, grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Esta noche escuchas voces, aunque estés solo, estás en la noche paranormal, hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la Pop115. La noche es el momento ideal para historias como estas, la noche paranormal. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Bueno, ahora lo reconectamos. 11-27-84-1073. Bienvenidos y bienvenidas. Si me quieren seguir en Instagram, arrobaHectorLocutorOK, arrobaHectorLocutorOK, los espero a todos en el Instagram. Para contar sus historias, audio de WhatsApp, dos o tres minutos al 11. 27-84-1073. 11-27-84-1073. Si vos no tenés audios, podés ser un recolector de historias, una recolectora de historias. Mandar un mensajito a tu gente por WhatsApp, pedile, che, ¿me mandás una historia paranormal? ¿Me compartís una historia paranormal? Ese audio que te mandan, reenvíalo a nuestro WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Pedile, por favor, que te manden los audios y vos me los reenvías a mí para tener nuevas historias. Hoy hay Historia Central Estreno. Pero antes, ¿quién habla por teléfono? Ahora lo reconectamos. Te decía, hoy hay Historia Central Estreno. Suban el volumen. Esta es la historia real de la isla maldita en primera persona. La tragedia que destruyó mi vida a los 20 años pasó en la provincia de La Pampa en 1965. Aquel lugar, y lo digo sin pelos en la lengua, está escupido por el diablo. Si pudiese acordarme la ubicación exacta la diría para que nadie más vaya a ese sitio del infierno. Es una isla kilómetros antes de llegar a Puelen en La Pampa. Mi padre y mi tío, y los amigos de estos, tenían esa fascinación por explorar. El método era siempre el mismo. Agarrar mochilas, bolsas de dormir y elementos de caza y pesca. Como la idea era meterse en lugares inhóspitos, no íbamos en auto, siempre agarrábamos la ruta y hacíamos dedo. Nosotros, justamente, veníamos por la ruta 151 camino a Puelen, pero se les ocurrió ir por el costado de la misma. Nos metimos varios kilómetros hasta que encontramos una pequeña casita. La persona allí era un pescador que vivía con su pequeño hijo. Le preguntamos dónde podíamos realizar caza y pesca. Ya de entrada, este señor nos dijo que él se limitaba a su zona, que más allá había una isla, pero el lugar tenía cosas malas. Nosotros no lo tomamos muy en serio. De todos modos, el señor fue muy amable y nos prestó una canoa. Éramos mi padre, mi tío y un amigo de los dos. Así que los tres pudimos entrar perfectamente. El señor también fue en compañía de su hijo, pero ellos se quedaron en la orilla pescando. No quisieron adentrarse. El primer día fue bastante agradable. Mi padre me entregó la escopeta y me dijo que disparase a ciertas aves que pasaban volando. No sé qué habrán sido, pero eran como palomas. Pude atinarle a dos. Luego las desplumamos y comimos. Ya en el segundo día la cosa se puso más terrorífica. Yo enfermé. Tuve fiebre. Aquella mañana me quedé en la bolsa de dormir mientras los demás salían de casa. Recuerdo estar muy mal. Mi tío vino a verme. Yo recuerdo que deliraba de la fiebre y veía aborígenes cerca del campamento. Eran corpulentos, de piel oscura y pintura roja en la cara. Le comenté esto a mi tío. Le dije, beba a los indios, tengan cuidado. Mi tío me puso un paño frío en la cabeza. Yo cerré los ojos y quedé dormido. Al despertar, vi que mi tío estaba un poco más adelante, sentado en una roca, fumando un cigarro con la escopeta en su regazo. Un arbusto junto al que él estaba comenzó a moverse. Un indio salió de allí agachado. Luego se puso de pie y comenzó a susurrarle algo en el oído de mi tío. Regresó y se perdió en la maleza. Mi tío se puso de pie, tomó su escopeta y fue al camino que tenía adelante. Yo me paré a duras penas y comencé a seguirlo. Fue hasta la zona donde se alzaba un pequeño barranco. Justo mi padre y su amigo comenzaron a descender desde allí. Con horror, vi como mi tío apuntó hacia ellos con la escopeta. Yo no podía gritar debido a que estaba muy débil. Le tiré una piedra y se dio vuelta. Anda a recostarte vos y no me hagas ruido que ahí en la pendiente hay dos. Cuando volvió a la vista y vio a mi padre, se le cayó el arma de las manos. Se puso de rodillas y comenzó a llorar. Ese mediodía, mientras hacíamos el almuerzo, nos contaría que él vio dos siervos salvajes en la pendiente. No recordaba nada del indio. Bueno, solo un adelanto. Es una historia esta muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte porque tiene que ver con... Dale, Héctor, me la dejaste picando. Tiene que ver con una leyenda que se cuenta mucho. Esta es la historia real, la historia detrás de la leyenda. En un rato la historia completa. ¿Qué les pareció hasta acá? 11, 27, 84, 1073. Estamos escuchando acá desde Gran Salta con mi hija Morena, Delfina, Cazón y Bruna Cazón. Lo que nos sucedió, te quería comentar que lo que siempre nos sucede a nosotros es, por ejemplo, cuando mi hija, la más grande, hace costumbre, mayormente, fin de semana irse a la casa de su tía, cada vez que ella se va o se van, se van mayormente las dos nenas más grandes y me quedo yo solo, es como que anda alguien, por ejemplo, yo le echo la culpa a los duendes, porque me echan la culpa. Suena las piezas donde viven ellas, varias veces me tiraron monedas, yo le echo la culpa a los duendes. Incluso de noche, cuando yo las mando a dormir temprano, tipo 2 de la mañana, 3 de la mañana, escucho ruido en el techo, como que caminan y no son los gatos, no son otro animal. Así es, así es, así que bueno, te estamos escuchando, te escuchamos de hace mucho y tengo el orgullo de haberte conocido cuando viví en Buenos Aires también. Te mandamos un saludo y un abrazo. Gracias, loco. La familia Cazón de Oram. Gracias por tus palabras, por tus mensajes también. Bien, hay más historias. Cuando tenía 14 años, estudiaba danza en una escuela de Merlo, provincia de Buenos Aires. Se acercaba a una competencia muy importante y era común que nos quedáramos después de hora con mi compañera a seguir ensayando. La jornada de clase ya había terminado, así que podíamos quedarnos solas y disponer del tiempo suficiente para repasar una y otra vez las rutinas. Recuerdo que la puerta que unía el vestuario con el estudio había quedado abierta y que vimos pasar por ahí a un señor mayor, de contextura grande y vestido camisa blanca y pantalón marrón. Nos miramos entre nosotras extrañadas, porque teníamos entendido que a esa hora ya no iba a haber nadie. Luego de un par de minutos nos dimos cuenta que habíamos quedado sugestionadas por la presencia de aquel hombre. Como ya era medio tarde, decidimos emprender la vuelta a casa. Al día siguiente, y luego de hablar con otras compañeras que también lo habían visto en otras oportunidades, decidimos contarle lo que pasó a Cristina, nuestra profesora. Lejos de sorprenderse, nos pidió que se lo describiéramos. Cuando terminamos de explicarle, sonrió tiernamente y nos contó con total naturalidad que el señor que habíamos visto deambulando era su padre, que había fallecido 20 años atrás y que iba a visitarla de vez en cuando, a pesar de que nos dijo que no nos preocupáramos. Nunca más volvimos a entrenar solas. Esta historia es real. 11-27-84-1073 Bueno, pasa así. Mi hermano alquiló ahí en El Pato, en una casa que era vieja, vieja, bastante vieja. Había gente que las paredes eran de adobe y no eran de cemento preparado, ¿viste? Y ahí parece que había pasado unas par de cosas feas anteriormente, hace muchos años. Y cuando estaba mi hermano ahí, yo varias veces fui a dormir con él porque no podía dormir, ¿viste? Como que agarramos esa exaltación de noche, esas cosas, ¿viste? Y un día le digo, yo, ché, gordo, cortala ya, levantarte en la noche y me metes a fumar ahí en la puerta o no sé qué carajo que se colgaba de la viga del medio de la casa. Le digo, basta ya. Le digo, sí, yo de la mañana, ¿viste? Me dice, no, gordo, yo ya estaba que estoy durmiendo. Bueno, la noche siguiente, cuando me volvió a quedar el fin de semana ese, lo vi que él no se levantó, algo se levantaba a la cama donde estaba él. Iba y se paraba en la puerta a fumarle y fumaba, ¿viste? O sea, se veía el lumbre de la punta de cigarrillo. Yo quedé ahí duro, ¿viste? Yo voy a... así. Prendí la lámpara, ¿viste? Mi hermano estaba sesentado de día y vi a una persona así de negro en la puerta. Y la puerta de la pisa de él no tenía puerta, ¿viste? O sea, la bisagra estaba abierta, no me voy a saber, un hueco era la puerta. Y bueno, y él le fue al medio de la noche, le pago el saludo. Y bueno, me voy a dormir, rezo y me voy a dormir. Rezo un padre no está, me voy a dormir. Me despierto así de golpe y veo encima de la cama de él, así, un cuerpo, una persona o algo, colgando desde la viga, ¿viste? Yo quedé así como, ¿qué carajo es eso? Bueno, pasan los meses y le digo a mi hermano que se vaya ahí, no es así de mierda estar viviendo ahí. Le digo, vos estás viviendo para el orto, le digo, más que laburas de noche, estás los fines de semana, no hay cada vez que estás, te rompes los huevos así, no, gordo. Vuelada ahí, le digo. ¿Pasó los colegutos ya? Y entonces el gordo lo que hace es que se va a ir de alquilar a otro lugar. La siguiente pareja que va ahí, años después me enteré, ¿no? La siguiente pareja que estuvo ahí, todos los domingos discutían, todos los fines de semana discutían, todos los domingos, el domingo tenía problemas. Bueno, esta pareja son amigos míos de cosas, de policía de la provincia. Y me contó la otra vez cuando fui a verla, a la guardia, y me dijo, che, viniste a tomar un mate, si conversamos, que sí que lo otro, me dijo, mi compañero de esta, a la secundaria. Entonces, bueno, fui con ella, y me dice, che, no, hilo, ¿vos te acordás? Bueno, que la vacía, acá, 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 así, 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 así. ¿Sí? No fue lo que nos pasó a mí, ya, mi pareja, todos los fines de semana discutíamos, todos los fines de semana había problemas, todos los fines de semana. Y un día mi marido se sentó en la cama, ese, era en medio de la noche, se sentó, y me dijo, con voz así medio ronca, me dijo, gorda, acá se terminó todo, ya fue. Acá ya está todo hecho, hijo. Dijo así. Y yo, hijo, gorda, si me acostaste, cuando lo toco siento frío, me decía ella, ¿ví? Era un frío, pero atroce el frío que sentía. Mira, se me hace la piel de gallina de pie a cabeza. Y entonces, él dice que cuando se dio vuelta la cara, no era la cara de él, del marido, sino acá era un viejo choto, un viejo viejo, todo arrugado. Y bueno, y entonces, me dice que después de eso, fueron a ver al cura, vino al cura a la casa, el viejo a toda la casa, y cuando se fue a esa misma noche, como que de la pie de la cama de ella, se levantó un viejo, todo encurvado, se fue y se paró en la puerta, ¿viste? ¿Viste? Como se paró en la puerta, dice que fue un cigarrillo y se vio la lumbre del cigarrillo. Y yo le dijo, eso yo vi cuando yo fui a dormir ahí. Me dice, sí, sí, cuando se paró, dice que después se fue, se acostó de vuelta, al lado donde estaba su marido, como si era la posa del marido, como si estaba. Y ella le dice, mándate, yo no te quiero más en mi cama, hijo. Se dio vuelta al marido, y con la cara de viejo, le dijo, yo voy a estar acá, esta es mi casa, y acá yo voy a estar hasta la eternidad, hijo. Y ella como se puso histérica, empezó a gritar, a patear, lo empujó, y dice que el viejo que estaba con el marido, se levantó, ¿viste? Se levantó en el piso, y le dijo, vos hija de mi puta, te vas a ir a mi casa, le dijo así. Y entonces los meses se fueron, y ahí me cuenta ella cuando me encuentro. Dios, ¿quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo te llamás? Oscar, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Oscar? Bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu historia. Sí, mirá, yo más que nada era para felicitarte, el otro día me llamaron Digo Pérez, que escuchaba tu radio. ¿En serio te llamaron? Sí. ¿Qué te preguntaron? ¿Qué te preguntaron? No, qué radio escuchaba, dejé la posa, anoche. Ey, muy bien, muy bien. Escuchame, quería comentarte que salió por internet un caso de... el caso de 39, se llama, que era un viajero al tiempo. Ah, bueno, lo vamos a investigar para contarlo acá en vivo. Sí, escuchalo porque es muy interesante, la verdad que sí, es muy interesante ese caso. Bueno, lo vamos a buscar. Gracias, Oscar, por estar con nosotros. Un abrazo grande, Héctor, y la verdad que te felicito porque siempre te escucho todas las noches, la verdad que me gustó mucho. Muy bien, Che, muchas gracias por estar ahí. Te sigo desde antes, ¿no? Pero... Bueno, y ahora volviste y te quedaste. Sí, no, no, te enganché de casualidad y ahora te sigo escuchando. Excelente. Bueno, te mando un abrazo. Un abrazo muy grande, Héctor. Gracias. Chau, chau. Para hablar en vivo, la palabra vivo, dos puntos, el título de la historia, al 11-27-84-1073. También podés recomendar una canción para la playlist paranormal, por el WhatsApp. Un abrazo a Alejandro, de Ágape, Cocina y Sabores. Son las viandas que como yo todos los días, descenso, equilibrio, clásico, keto, veggie, empresarial. Olvídate de cocinar. Tus comidas en pocos minutos, viandas ricas, frescas y abundantes, aptas a freezer y microondas. Búscalas en arroba, ágape, cocina y sabores. En Instagram, arroba, ágape, cocina y sabores. El WhatsApp, 11-59-59-22-73. 11-59-59-2273, arroba, ágape, cocina y sabores. Un minuto y vuelvo, no te vayas. Estás escuchando a Héctor Rossi, hasta la medianoche, acá, en La Pop, 101-5. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y enviala por WhatsApp al 11-27-84. 10-73, señoras y señores, en este superlunes, 2 de mayo del 2022, vuelve ella, con historias internacionales. Está en Quito, Ecuador. En Twitter, arroba, Josefa Roballo. En Instagram, arroba, dama, oscuridad. Noche de lunes, noche de historias. Vamos en vivo, María José Roballo. En vivo en la noche paranormal. Hola, Lola Majo, ¿cómo estás? Hola, Héctor, buenas noches. Aquí feliz de compartir una noche más con todos ustedes, increíblemente ya en mayo. Sí, Dios mío, oíme. ¿Y frío a pleno allá también? Acá estamos con fresquito estos días. Sabes que sí, dejó de llover, pero está haciendo bastante frío, 7-8 grados. No sé por qué se puso tan fría la ciudad y hay un viento que sopla, pero bueno, esperemos que ya pase y agarremos algo de calor. Bueno, excelente. Te pregunto primero, ¿cómo estuvo tu fin de si pudiste subir algún contenido a las redes? Sí, subí un contenido, pero se está haciendo un poco difícil. La verdad que como esto cambia tan rápido, como que ahora me doy cuenta que en los últimos videos, no los que he subido, porque obviamente decido no subirlos, porque los veo muy armados. Mucha gente como que se está dedicando a hacer videos armados, entonces ya es difícil encontrar algo un poquito mejor, digámoslo así. Pero sí, como siempre, ya saben que hay excelente contenido en arroba dama oscuridad en el Instagram, para que puedan ustedes mirarlo, compartirlo y comentarlo. Y también estamos siempre conectados en arroba josefa arroba yo en el Twitter. Bueno, la siguen arroba josefa arroba yo, Twitter arroba dama oscuridad en Instagram. ¿Qué historia trajiste para hoy y cómo llegó a vos? Pues esta semana sí, tengo todas historias 100% reales y en primera persona. Bueno, son historias que me las contaron los protagonistas, protagonistas que están muy, muy buenas. Y esta se llama El anfiteatro. Bueno, suban el volumen. Es María José Roballo, El anfiteatro en la noche de la pop. Te escuchamos, Majo. Bien, esta historia viene, como yo les he comentado, mi trabajo me permite conocer mucha gente. Y esta historia viene en primera persona de una chica que hace algún tiempo decidió estudiar medicina. No terminó la carrera, por supuesto, pero en los primeros años tiene mucha relación con la parte de anatomía del cuerpo. Y por supuesto van a los anfiteatros. Cuenta ella que una vez fueron al anfiteatro de la universidad y que en esta ocasión iban a diseccionar a una persona de color, de color de piel oscura. Y que los compañeros habían estado tomando un poco de licor antes. Entonces, cuando entraron al anfiteatro no tuvieron ningún respeto por el cuerpo que estaba ahí. Un cadáver que se encontraba obviamente desnudo, boca abajo. Y empezaron a hacer chistes referentes, malas bromas referentes a este cadáver. Cuenta ella que incluso lo llegaron a golpear y que le decían despectivamente, Efectivamente, párate negro, quiero verte, a ver si eres tan bravo, a ver si muertas es algo. Y se reían. Tomaron esa actitud y obviamente las compañeras empezaron a rechazar esta violencia, decirles que respeten, que no deben tratarlo así. Cuando repentinamente lo que cuentan es que estos anfiteatros obviamente son en lugares cerrados y son con luz artificial, no es que les da la luz del día, de repente comentan que la luz del cuarto se apagó. Estos dos muchachos sintieron que alguien les estaba ahorcando. Ella que fue un episodio bien traumático porque los compañeros empezaron a gritar de una manera descontrolada y se llevaban como las manos al cuello como si alguien les estuviera ahorcando, los estuviera golpeando, hasta que una de las chicas alcanzó a correr hacia la puerta a ver qué pasaba con el interruptor y cuando lo movió nuevamente se prendió la luz. Lo sorprendente es que el cadáver de aquella persona estaba girada del otro lado, es decir, ya no estaba boca abajo, sino boca arriba como si evidentemente se hubiera movido. Mientras ella que todos salieron corriendo porque vieron que ya no era tanto una fantasía esto de que un cadáver puede tomar venganza, fue una situación que le dejó muy traumatizada y ella comenta que sabe que después de que morimos aún así todavía podemos tener alguna energía para defendernos de aquellas personas que nos quieren atacar o denigrar. Uy, 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 María José Roballo en vivo en la noche del lunes en La Pop. Comentarios en Twitter, arroba Josefa Roballo, en Instagram, arroba Dama Oscuridad, siempre con el hashtag numeral de 20 a 24 Pop Radio, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Bueno, te deseamos que arranques bien la semana y el próximo miércoles volvemos en vivo, Majo. Y el próximo miércoles, como siempre, estamos en vivo con nuevas historias y no se olviden, como ya hemos hablado, de visitar las redes sociales, arroba Dama Oscuridad en el Instagram y arroba Josefa Roballo en el Twitter y nos estamos escuchando el próximo miércoles. Un abrazo, Héctor. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi en La Pop 115. Súper trasnoche paranormal en vivo. 11, 27, bueno, hay chicos por ahí, ¿no? Ariel, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, estoy acá. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, esos ruidos que se escuchan son chicos tuyos, ¿no? Digo, para que no se asuste la gente que dice si se escuchó un chico hablando. Ah, sí, sí, no se asusten, sí. Bien. Son mis hijos, sí, están jugando la play, ¿te parece, o? Bien, perfecto. Bueno, adelante, te escuchamos, Ariel. Bueno, esto que te voy a contar viene... Vos no sé si te acordás que yo una vez llamé también a la radio y te conté sobre mi hermana, que mi sobrina tenía amigos imaginarios. Sí, recuerdo. Bueno, respecto a eso... Chicos, por favor. Se pudrió todo acá. Bajó un poquito la voz, por favor. Bueno, entonces, vuelvo, repito. Bueno, a base a eso, que mi hermana ya venía asustada por el tema de los amigos imaginarios de mi sobrina, porque ya era muy, era muy, ¿cómo te puedo decir? Ya hacía cosas que ponerle el plato para comer o ponerle la pastilla para que... O sea, le daba una entidad al amigo invisible como si fuera una persona que estaba ahí conviviendo. Eso no es nada. Lo más loco era que vos le preguntabas el nombre y la piba te decía el nombre de la chica. Te decía el nombre y te contaba que se enojó con la mamá, que por eso se quedó a vivir con ella. Ah, bien. Bueno, una noche... ¿Viste los teléfonos de juguete de los chicos? Sí. Eso que vos apretás... Bueno, una noche se fueron a dormir, ¿viste? Se fueron a dormir, estaban acostados. Y bueno, mi sobrina dormía con mi hermana, en la cama con mi hermana. Uh-huh. Empezó a sonar el teléfono, el de juguete. Empezó a sonar la musiquita, ¿viste? Empezaba y sonaba, y sonaba, y sonaba, y sonaba. Y lo escuchaba, pero ponele... Le lo escuchaba en el comedor. Ellos estaban en la pieza y lo escuchaban en el comedor, ¿viste? Y bueno, y mi hermana ya estaba media asustada con todo este tema. Y lo va a buscar el teléfono para callarlo porque se habrá trabado el botón o algo. Claro. Era como las 2 y media, 3 de la mañana, y empezó de la nada, empezó a... Y no lo encontraba. Yo lo encontraba, y no lo encontraba, y no lo encontraba, y lo escuchaba, y no lo encontraba. Entonces vuelve a la pieza y le dice a mi sobrina, Meli, anda a buscar el teléfono, le dijo. Tráemelo, así lo apagamos. Bueno, la nena fue, y le trajo otro teléfono. No le trajo ese. Ajá. Le trajo otro. Entonces mi hermana le dice, no, tráeme el teléfono que está sonando. El que está sonando. Se va de vuelta a mi sobrina, cuando vuelve, le trae el teléfono, ¿viste? Sí. Y el teléfono sonaba y hacía luces como que si vos estarías apretando, viste, y jugando, ¿no? Bueno, entonces mi hermana no lo podía hacer parar, no lo podía, porque no es que tiene un botón de encendido y apagado que vos lo prendés. No, tenés que apretarlo para que suene. Y ya mi hermana estaba entrando en cagazo. Claro. Y le dice a mi... Entonces lo mejor que tuvo fue sacarle las pilas, ¿viste? Bien. Le da vuelta y le saca las pilas. Y bueno, y ahora viene lo impresionante. El teléfono seguía sonando, Héctor. Sin pilas. Sin pilas. Seguía sonando. Seguía sonando. Bueno, la primera impresión que tuvo mi hermana fue revolverlo contra la pared. Lo revolvió contra la pared, la agarró a la nena fuerte, la abrazó. Bueno, me llamó a mi mamá, a mi papá. Tuvimos que ir para allá porque había entrado como en un shock, ¿viste? Claro. Había que... Bueno, y después mi nena... No, mi nena. Después mi sobrina le dijo, mamá, no te tenés que asustar porque la que estás jugando con el teléfono es Isabela, le dijo. Uy, 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 uy. Y bueno, y después a base de eso ya... Isabela, para la gente que escucha ahora por primera vez, Isabela, la amiga imaginaria. La amiga imaginaria de mi sobrina que en ese momento tenía 17 años la nena. Y mi sobrina tenía 7. Claro. Terrible la historia. Así que mirá, la diferencia de edad, aparte, que te contaba que la nena, la mamá se peleó, la mamá se peleó con la mamá. Entonces la mamá se fue y ella como estaba sola se quedó a vivir acá. Te contaba toda la historia, Héctor, es increíble. Claro. Sí, te lo creo y obviamente como decimos siempre, si alguien vivió una experiencia de amigos imaginarios de sus hijos, que lo cuente, 11-27-84-107-3. Gracias, Ariel, por contarlo. No, de nada. Mandale un beso a mi hermana Eli, que siempre te escucha. Beso a Eli. Gracias por escucharnos. Un beso grande. Gracias, Ariel. Chau, buenas noches. Gracias. Chau, chau. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Bienvenido, te escuchamos. Dale, gracias. Bueno, yo tengo 19 años. Esta historia pasó hace más o menos 8 o 9 años aproximadamente. Transcurrió en la casa de mi abuelo, de mis abuelos, de mis abuelos maternos. Por ese entonces ya mi abuela había fallecido. Mi abuelo tiene un negocio, un local, en la parte de delante de la casa y atrás, bueno, tiene conectado el living directamente con el negocio. Yo era muy chico, por ese entonces era muy chico. Y en ese negocio tiene mi abuelo y una chica que lo ayuda, ¿viste? Una chica que lo ayuda a atender, digamos. Nada. Entonces, yo entro. Me acuerdo, a veces entré solo. Entro al negocio, los saludo a los dos, a mi abuelo y a su empleada. Bueno, tiene una puerta que conecta directamente con el living. Entro, porque siempre me sentaba ahí a jugar en el sillón y a ver la tele. Entro al living, apenas entro. A dos metros del living más o menos está la cocina. Levanto la vista. Estaban las luces prendidas. Y así, lavando los platos. Entonces digo, huya. Entonces como que quedé en un shock ahí. Perdóname porque se entrecortó la transmisión justo cuando estabas contando esta parte. Repetínos lo último. ¿Qué es lo que viste? Cuando yo entro, veo a una señora lavando los platos. Bien. Muy similar, el aspecto muy similar a comer a mi abuela. Ya fallecida hace un tiempo. Bien. Entonces, me quedo en shock. Entonces en ese momento, en ese shock, en esa parálisis de no saber qué hacer, retrocedo los pasos. No la saludo, no digo ni hola ni nada. Sí, hice ruido cuando entré y la señora que estaba lavando los platos, que yo vi, no se inmutó. Siguió lavando los platos. Bueno, yo retrocedo y vuelvo al negocio, que estaba dos metros atrás en la puerta. Entro al negocio y pregunto a mi abuelo, abuelo, ¿quién es la señora que está en el fondo? Lo peor es que en el fondo de la casa no hay una salida. La única entrada es por ahí, la puerta principal, digamos. Entonces, le pregunto a él, ¿Quién es la señora que está lavando los platos, los huevos? Evidentemente, parece a propósito. Justo cuando vas a contar de nuevo lo de la señora, la transmisión tuya se entrecorta de una manera que da miedo, Facundo. Volvenos a contar. ¿Qué es lo que están diciendo? Bueno, para cuando le hablas, ¿vos le contás a tu abuelo lo que viste? Sí, yo le cuento, le digo que había una señora lavando los platos. Y él me dice, totalmente sorprendido, que no, que no es así, que no hay nadie. Entonces, lo que hago, bueno, yo era muy chico, me asusté mucho y me acuerdo, desde ese entonces nunca supe qué fue. Nunca supe, porque al volver al living, al ver a la cocina, no había nadie allá. Entonces, me quedó esa gran duda de no saber qué fue, si quizás vía a mi abuela, si era mi abuela, si era, no sé, otra cosa, la verdad, no sé cómo poder definirlo. Pero quedó esa duda para siempre, porque nadie me supo responder la duda. Gracias por compartir tu historia, Facundo. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche, acá en La Pop. 101.5. Vivo, dos puntos, el título de tu historia, el WhatsApp paranormal, 11 27 84 1073. Estamos en vivo en este super lunes, 2 de mayo del 2022. Gracias, Sergio, de mi gusto, por las super empanadas, vacío y provolone, las de burger, jamón y queso. Estamos comiendo empanadas de mi gusto. Seguílos en Instagram, arroba mi gusto ar, arroba mi gusto ar. Sergio, tiene empanadas de verdad. Mi gusto, las mejores empanadas. Un abrazo. Vamos a palpitar la historia de hoy, porque en esta super noche de lunes, hay una historia central estreno. Yo les propongo otro adelanto, que suban el volumen, que estén con nosotros, que presten atención. Hoy hay historia central, estreno... Esta es la historia real de La Isla Maldita. En primera persona. La tragedia que destruyó mi vida a los 20 años pasó en la provincia de La Pampa en 1965. Aquel lugar, y lo digo sin pelos en la lengua, está escupido por el diablo. Si pudiese acordarme la ubicación exacta, la diría para que nadie más vaya a ese sitio del infierno. Es una isla a kilómetros antes de llegar a Puelén en La Pampa. Mi padre y mi tío, y los amigos de estos, tenían esa fascinación por explorar. El método era siempre el mismo. Agarrar mochilas, bolsas de dormir y elementos de caza y pesca. Como la idea era meterse en lugares inhóspitos, no íbamos en auto, siempre agarrábamos la ruta y hacíamos dedo. Nosotros, justamente, veníamos por la ruta 151 camino a Puelén, pero se les ocurrió ir por el costado de la misma. Nos metimos varios kilómetros hasta que encontramos una pequeña casita. La persona allí era un pescador que vivía con su pequeño hijo. Le preguntamos dónde podíamos realizar caza y pesca. Ya de entrada, este señor nos dijo que él se limitaba a su zona, que más allá había una isla, pero el lugar tenía cosas malas. Nosotros no lo tomamos muy en serio. De todos modos, el señor fue muy amable y nos prestó una canoa. Éramos mi padre, mi tío y un amigo de los dos, así que los tres pudimos entrar perfectamente. El señor también fue en compañía de su hijo, pero ellos se quedaron en la orilla pescando. No quisieron adentrarse. El primer día fue bastante agradable. Mi padre me entregó la escopeta y me dijo que disparase a ciertas aves que pasaban volando. No sé qué habrán sido, pero eran como palomas. Pude atinarle a dos. Luego las desplumamos y comimos. Ya en el segundo día la cosa se puso más terrorífica. Yo enfermé. Tuve fiebre. Aquella mañana me quedé en la bolsa de dormir mientras los demás salían de casa. Recuerdo estar muy mal. Mi tío vino a verme. Yo recuerdo que deliraba de la fiebre y veía aborígenes cerca del campamento. Eran corpulentos, de piel oscura y pintura roja en la cara. Le comenté esto a mi tío. Le dije, bebo a los indios. Tengan cuidado. Mi tío me puso un paño frío en la cabeza. Yo cerré los ojos y quedé dormido. Al despertar, vi que mi tío estaba un poco más adelante, sentado en una roca fumando un cigarro con la escopeta en su regazo. Un arbusto junto al que él estaba comenzó a moverse. Un indio salió de allí agachado. Luego se puso de pie y comenzó a susurrarle algo en el oído de mi tío. Solo un adelanto, solo un adelanto de esta super historia de lunes. 11-27-84-1073. ¿Qué te pareció hasta acá? Dale, Héctor. Me la dejaste picando. En un ratito la historia completa. Numeral de 20-24 Pop Radio. Pero para calentar motores vamos a ir al archivo 2014 y les comparto ahora una historia central. Retro. Esta es la historia real de Velas Negras. Contada en primera persona. La historia que les voy a relatar fue la tragedia de mi vida. Algo que nunca voy a olvidar. Lo que pasó en mi familia me dejó claro una cosa. Existen los fantasmas. Existen seres oscuros. Y pueden llegar a matarte. Los sucesos que voy a relatar ocurrieron en mi familia entre 1989 y 1992. Todo pasó en el departamento en el que vivíamos. En el piso 12A del edificio de la empedrada calle que prefiero no dar porque no sé si mi hermana me autorizaría. Todo ocurrió en floresta. En ese departamento vivíamos cuatro. Mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Éramos una familia tipo, clase media. Mi viejo era taxista así que laburaba prácticamente todo el día. Encima amaba el turno noche así que varias veces salía de casa a las 6 de la tarde y volvía al otro día a las 6 de la mañana. La que más estaba en el departamento era mi mamá. En ese momento se acostumbraba a que la mujer se quedara como ama de casa. El departamento era hermoso. De día todo iluminado. Tenía un gran living con un ventanal que daba a la zona sur de la ciudad. Como era uno de los pocos edificios de la zona siempre veíamos por ahí la torre del parque de la ciudad. Un pasillo que daba a la cocina, al baño y a los tres dormitorios. De noche todo era un poco más tenebroso. Mis viejos dejaban los ventanales abiertos en verano para que corriera viento. Pero solo entraba la luz de la luna. Y muchas veces en medio de la noche cuando me levantaba para ir al baño tenía mucho miedo al ver el perchero de pie que tenía colgado algún sobretodo o alguna campera y parecía un tipo parado en la esquina del living vigilándonos. No recuerdo cómo pero mi vieja empezó a interesarse por el fenómeno paranormal. Todo fue potenciado con la muerte de mi abuela materna. Mi vieja no pudo superar la muerte de su madre y empezó desesperadamente a intentar comunicarse con ella. De todas formas. Una tarde cuando volvimos del colegio la sorprendimos envolviendo en papel de diario unas cosas. Se hizo la distraída y escondió ese paquete atrás de la heladera sin decirnos qué era. En un descuido de ella yo pude ir y ver. Eran velas. Velas negras. Velas negras que tenían extrañas inscripciones. Todavía recuerdo el olor que tenían a cera y estaban bañadas en una especie de aceite. Las volví a guardar rápidamente sin decir nada. Esa noche en medio de la madrugada me desperté. Como todas las noches iba al baño y vi unas luces en el living. Luces de vela. Y escuché a mi mamá que estaba llorando. descalzo como estaba sin hacer ningún ruido me acerqué y la vi en la redonda mesa de nuestro living las cuatro velas negras encendidas. Mi mamá sentada dándome la espalda con las palmas hacia arriba y unos extraños huesos desparramados sobre la mesa. De pronto Dejanos solas Un susurro en mi oído izquierdo giré mi cabeza y vi como una sombra oscura se deslizó rápidamente hasta desaparecer debajo de la mesa. Entonces llamé a mi mamá ¡Mamá! Ella no contestaba era como si no me escuchara De pronto pasó del llanto a la risa una risa macabra ¡Mamá! Fue entonces cuando ella giró lentamente su cabeza abriendo la boca de una forma exagerada y con los ojos en blanco me gritó Salí corriendo para la habitación en el pasillo pude sentir como unos brazos negros se asomaban de las paredes y me querían agarrar cerré la puerta y desperté a mi hermana para contarle todo lo que estaba pasando no salimos de la habitación nos quedamos charlando y después nos quedamos dormidos a la mañana siguiente mi mamá no hizo ningún comentario al respecto estaba visiblemente demacrada y con unas marcadas ojeras en el tacho de basura encontré envueltos en papel de diario los restos de las velas y unos huesos que parecían de pollo estaban quebrados y bañados en la parafina de la vela otra noche volví a despertar y otra vez escuchaba el llanto de mamá caminé para el living y le juro que cuando estaba por llegar tuve la sensación de que alguien me seguía me di vuelta y vi como el sobre todo estaba puesto sobre alguien invisible y cuando miré se cayó al piso de nuevo grité pero mi mamá estaba en trance otra vez con más velas negras encendidas pero ahora en la silla de enfrente a ella había alguien o algo sentado era un ser difuso como hecho de humo pero tenía figura humana era un hombre de barba y sombrero se paró y me miraba me quedé petrificado ese ser me estaba mirando mi mamá en trance yo no podía hablar no estaba soñando de pronto ese hombre me dijo ya es demasiado tarde y empezó a correrme salí disparado por el pasillo y una puerta de un placar que estaba ahí se abrió y le di de lleno con la frente me desvanecí en el acto cuando volví en sí estaba en una ambulancia rumbo al hospital estuve inconsciente varios días hasta que recobré el conocimiento total seis días después el golpe me había abierto la cabeza y me dieron varios puntos pero el golpe de mi cabeza contra el piso me había provocado un traumatismo de cráneo grave me operaron y salió todo bien lo que no salió bien es lo que pasó en mi casa esa noche mi hermana se despertó con el sonido de mi golpe corrió hasta el living y la vio a mi mamá que estaba por saltar por el ventanal hacia el vacío corrió para tratar de sostenerla pero no pudo solo manoteó su muñeca y por el mismo peso mi madre cayó al vacío murió en el acto mi hermana vio todo la policía estuvo rápidamente y mi papá también yo fui derivado al hospital y mi viejo destruido se encargó de todo el velorio de mi madre no dejó carta no dejó despedida nunca supimos qué pasó pero de lo que sí estamos seguros es que algún portal abrió con esas velas negras y ese ritual nunca supimos quién le vendía las velas quién le enseñó ese macabro plan todo empezó por el deseo triste de reencontrarse con su madre muerta mi vieja no pudo traerla de vuelta así que fue ella la que partió a su encuentro algo más hace un par de años decidimos exhumar el cuerpo de mamá para cremarla los sepultureros extrañados nos contaron que adentro del féretro entre los restos de mi madre nueve velas negras estaban colocadas perfectamente entre sus huesos los sepultureros fue fuerte cuando lo leí y no estaba al tanto de esta situación si de otras situaciones que tienen que ver con la querida actriz Romina Jan Romina es una persona muy creyente con mucha mística y en más de una oportunidad tanto su mamá como su papá cuentan que Romina se comunica con ellos bueno en este caso quiero contarte que la historia tiene que ver con un artista que se llama Lucas Nicolino hizo un retrato de Romina y aseguró que vivió una experiencia paranormal el retrato aparece en las imágenes de este artista y está increíble Romina está igual a como uno la recuerda él es artista plástico reconocido por ser el primer criptoartista argentino sus cuadros y trabajos comenzaron a hacerse conocidos a través de Instagram fíjate la importancia de las redes en este caso y se quedó impactado cuando vivió una experiencia paranormal pinta todos sus trabajos con su mano izquierda porque hace más de 20 años sufrió un accidente tremendo un accidente que lo hizo comenzar de nuevo él estudiaba guitarra se cayó sobre un vidrio y se le cortaron todos los tendones flexores de la mano derecha entonces la mano que era hábil porque era diestro le quedó sumamente débil entonces empezó a tomar fuerza en la mano izquierda pudo salir adelante afortunadamente los trabajos son un furor en redes sociales y siempre le pedían cuadros de famosos bueno en un momento se cruza con otra actriz Karo Domenech habla con Karo y el artista así lo cuenta él se anima a hacer un pacto si la obra que él le hacía a ella le volaba la cabeza ella haría lo posible para ponerlo en contacto nada más ni nada menos que con Gris Morena para poder retratar a Romina a los pocos días el teléfono de Lucas comenzó a sonar y quien se comunica con él Franco Yankelevich el hijo de Romina Yan que se entera a través de Karo le había mostrado la obra que le hice a ella y le comentó el interés por retratar a Romina pidió su autorización habló una hora con Franco llegaron a un acuerdo y finalmente le dan el ok para retratar a Romina él cuenta yo estaba contra reloj porque se cumplía este aniversario muy especial para él y para la familia el aniversario de Romina así que tenía que retratar lo que yo te contaba al principio que Romina tenía esa calidez ese ángel de esa persona tan dulce mi tarea recuerda Lucas era darle luz como era Romina una persona luminosa termina el cuadro una noche sale a fumar un cigarrillo y notó que había una luz tenue sobre el retrato y él pensó pero si yo no dejé ninguna luz encendida es muy particular esta obra y muy especial para mí porque fue con la cual empezó toda la ayuda yo no le quería cobrar la obra a Franco y Franco no quería que se la regalase entonces llegaron a un acuerdo y le propuso donar todos los fondos contó Lucas que además esta es su obra más importante y que sin lugar a dudas tiene un brillo muy especial que es el de Romina Jan Bonus Track Paranormal La vida al aire según Héctor Rossi La Pop Son historias verdaderas contadas por sus protagonistas Hola Héctor bueno acá escuchando la radio por primera vez me encanta estoy fascinada bueno esta historia fue hace un par de años en una casa que vivíamos con unas compañeras de la facultad una casa muy antigua primero me pasa que vi una noche que estaba entraba un poco la luz de la luna una silueta de un hombre me morí de miedo estuve muchas noches obviamente no quería dormir en esa habitación era como una silueta de un hombre joven no sé se veía todo negro sentado en la otra cama porque compartía habitación con otra la cama estaba vacía y él estaba sentado otro día en una parte que la habitación el living era todo blanco sacamos una foto y apareció atrás una imagen borrosa de alguien de raza negra rarísimo porque el fondo era totalmente blanco no había manera de que nada o sea rarísimo y como al año de eso la casa tenía escaleras de madera y escuchamos dos o sea éramos dos mirando a una re normal re relajadas escuchamos el llanto de un bebé a mitad de la escalera salimos corriendo vi miedo después hablamos con la dueña de la casa que era bastante escéptica pero nos dijo que nada que antiguamente se velaba la gente en las casas así que bueno creer a reventar 11 27 84 1073 hola Héctor mi nombre es Marcelo quería contar que una vez estaba bañándome en mi casa tranquilamente y escuché un ruido por la ventanita del baño a lo primero no le di no le di bola y a la segunda vez ya miré por la ventanita y había una cara con un vestido blanco mucho no le pasé cabida porque pensando que era mi hermana pues salgo corriendo para afuera desnudo del baño salgo corriendo y cuando me doy la vuelta no había nadie ni mi hermana estaba en mi casa y en ese momento me asusté bueno eso es lo que te quería contar y está muy buena la radio y muchas gracias una más ahora lo estoy escuchando Héctor muy bueno el programa muy interesante y hay que decir la verdad hay gente que se mueren así sin querer que todo aquello accidente y el espíritu queda muchas veces el espíritu queda y entonces uno como te puedo decir que hay muchas cosas que pasan en este mundo y tenemos un como se dice no sé explicarlo eso pero de existir existen los espíritus existen y bueno muchas veces se quieren contactar con nosotros nos piden ayuda por ahí capaz que querrá que le hagamos una misa algo así para que se salve el espíritu y yo creo mucho en este creo mucho y lo viví y pasé un montón de cosas que sucedió y entonces bueno soy Paraguay yo tengo 50 años y en Paraguay hay muchos misterios hay algunos que muchas veces gritan y no sabés de dónde vienen esos gritos según la historia dice que quedan ecos en el aire en el cielo y muchas veces empiezan a decir cosas que uno no no tiene explicaciones de eso y lo que a mí me pasó fue eso viste que cosa que creo que te había dicho la vez pasada y bueno gracias por estar y es buenísimo es importante esto y aparte de eso usted tiene un cura muchas veces dice muchas cosas importantes y es importante eso nada más el programa está muy buenísimo sigan así la noche la noche de pub es paranormal ¿qué haces Héctor? ¿cómo andás? ¿cómo andan todos por ahí? espero que bien la historia que tengo para contar es la siguiente ya mucho han hablado en la radio de estas cuestiones de estar durmiendo y sentir las presiones en el pecho que la explicación más científica tiene que ver con la parálisis del sueño y demás pero el suceso paranormal es otro yo estaba durmiendo siento la presión en el pecho como que alguien se me tira lo corro dormido luego lo siento de nuevo y ahí ya me despierto empujo pensando que es mi hermano que en ese tiempo vivía conmigo y bueno claramente no había nadie lo que pasa después es que me llama una chica con la que yo me veía y me pregunta si estaba bien ¿por qué me vio en peligro? y bueno y eso da un poco pie a esta cuestión de compa esta con la que estaba que era una bruja no en los sentidos de esto de las señoras grandes peros canosos que comen sapos y plumas de cuervos sino que tenía una sensibilidad extrasensorial en otro momento en un invierno yendo en el auto por la ruta camino centenario en La Plata 5 de la tarde más o menos cuando hace mucho frío pero el parabrisas te da ese aumento con el sol te da esa sensación de calorcito linda y siento un escalofrío tremendo me manda otro mensaje y me dice tuve un viaje astral te vi sentado estuve sentado al lado tuyo estás vestido así así claro bueno después no me vi más con esa chica pero por otro motivo hay más historias hola Héctor buenas noches soy Matías de acá de Torres partido de Luján esto pasó cuando yo tenía 8 años siempre escucho la radio a la hora del trabajo acá trabajo repartiendo comida y me pongo los auriculares aunque sea uno para escucharlo pero bueno pasó que una vez estábamos unos amigos durmiendo en la casa de uno de ellos estamos mirando la tele jugando a la Nintendo Wii y por allá se corta la luz y no va que se corta la luz y nosotros todos asustados viste porque decían que ahí había muerto una chica una señora hacía muchos años y bueno yo con los chicos fuimos a la cocina todos juntos porque teníamos miedo yo tenía 8 los chicos tenían 8 también fuimos a la cocina porque teníamos miedo fuimos todos juntos éramos 5 servirnos gaseosa y uno de ellos se fue al baño cuando se fue al baño sale del baño y dicen chicos miren miren fuimos todos al baño miramos la luz del baño prendida todo apagado mirabas por la puerta hacia la calle no había luz en la calle bueno cuestión que por allá estábamos yéndonos de vuelta al comedor a la cama a las 4 colchones de 2 plazas que habíamos puesto 4 perdón 4 colchones de 1 plaza que habíamos puesto porque es lo que había uno durmió en una frazada en los pies nos fuimos a acostar y escuchamos que se caen ollas al suelo y hacen un estruendo terrible sale la madre de uno de los chicos y dice chicos dejen de hacer ruido cuando sale se le cierra solo la puerta de la pieza bueno nadie vio nada solamente yo vi una persona sentada en el sillón que yo le decía Martín salí de acá y cuando me dio vuelta Martín estaba atrás mío fue muy escalofriante fue muy tenebroso bueno un saludo para todos y la verdad Héctor me encanta tu programa así que bueno acá en Torres he escuchado historias y he visto una de ellas he vivido pero otro día te lo contaré hasta luego buenas noches mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 buenas noches estoy mirando y escuchando la radio esta que me la dieron hace poco porque me gusta escuchar fenómenos paranormales y bueno soy Claudia vivo en Santa Fe capital y bueno tengo varias anécdotas desde donde yo vivo el lugar cerca de la laguna y bueno y mandador recién por whatsapp un video de luces que permanentemente pasan o se dejan visualizar cae la laguna y pasan para Victoria entre río y bueno otros más relatos míos que pasan por ejemplo capturar duendes en una foto en el jardín de mi casa eso sucedía con un jardín que tengo que no sé si por los colores por las plantas por el espacio que sí que es muy agradable bueno he tenido fotos tengo de que han aparecido y bueno hay otros sucesos más también siendo docente que he experimentado al viajar cosas paranormales que nunca las conté pero bueno estoy escuchando varios relatos y parece interesante el programa bueno que tengan buenas noches una más dale hola Héctor soy Esteban Ezequiel de Merlo te quería comentar que tengo una amiga que jugó al juego de la copa cuando era adolescente está siendo muy fanática de los seres de la mitología le preguntó a esa entidad si los duendes son reales y qué son realmente y esta entidad con la que se comunicó le dijo que los duendes en realidad son espíritus demoníacos que tienen esta apariencia y se hacen presente así pero que realmente existen como de espíritus demoníacos no son ninguna especie de individuo como podríamos ser la raza humana o alguna raza animal eso te quería comentar hay que ver me gustaría saber qué es lo que piensa el doctor Laceras por ahí otro profesional sobre el tema que pueda tener una idea sobre esto y que está bueno está bueno pero bueno en mi caso te comento que es la entidad con la que se comunicó mi amiga le dijo eso que los duendes en realidad son espíritus demoníacos deme una más hola Héctor buenas noches soy de General Rodríguez trabajo por una empresa de transporte muy conocida que trabaja para la Serenísima esto es algo que sucede no habitualmente pero casi siempre que se trae una unidad o un camión nuevo o se cambia chofer a otro y ya varios lo han visto es un duende que se traslada anda por ahí por el transporte y casi siempre que hay un movimiento así nosotros lo llamamos el duende chupador se suben esos camiones nuevos y bueno y chupa todo lo que encuentra en señal de no sé a veces pensamos de que quiere decir que tiene algo que ver con los choferes que van a empezar a andar en esas unidades o no no tenemos explicación pero siempre sucede cuando hay algún cambio de unidad un camión nuevo se le da a alguien y aparece se lo ve se prenden los camiones se prenden las luces de adentro aparecen los estereos prendidos todo de camión pavoseado el volante por eso nosotros lo llamamos el duende chupador y se traslada ahí siempre en ese sector esto es un transporte que está sobre la ruta 28 que se dedica a transportar productos pero bueno es así siempre que es como que le molestara una unidad nueva un movimiento de un chofer a otro o algo y aparece y siempre de noche aparece se suben las unidades nuevas y bueno y hace todo ese movimiento ya en algún momento si se lo logra filmar o tenemos alguna algo para compartirte lo vamos a enviar y bueno saludos a todos los compañeros y a todos los que han visto o han compartido algún momento con este duende chupador saludos subí el volumen porque hay más historias buenas noches bueno yo te tengo que contar que el mes pasado el 10 de marzo era el aniversario de mi padre de muerto y yo estaba con un amigo que él estaba sentado en el suelo y había un cenicero azul en el suelo a mí se me había caído del cenicero más o menos de la altura de la mesa y no se me había roto unos días antes y bueno como la noche anterior yo era la última hacía 20 años que se había muerto mi papá yo agarré la foto y dije ay bueno lo voy a mirar a mi papá para recordar la cara y yo veo agarro la lupa en el momento que yo estoy focalizando la foto de mi papá con una lupa explota el cenicero en mil pedazos hace es querer o reventar bueno yo no sé qué explicación tiene no sé la cosa que en el momento que yo enfoco la foto de mi papá muerto el cenicero explota bueno no sé no sé yo tenía una gran conexión con mi padre así que bueno soy Cristina soy de de Núñez te mando un beso me encanta todo lo tuyo paranormal vamos 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 pop paranormal 10 puntos la vida al aire según Héctor Rosy la pop la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rosy en la pop 101.5 falta todavía para la historia central estreno pero este es el momento de una historia central random esta es la historia real de el perro del diablo segunda parte ya hemos contado una historia sobre un perro diabólico este es otro relato que se ajusta en el verano de 2000 en el mes de julio contado en primera persona historia que viene desde Bolivia fue en el verano del año 2000 en julio tenía 17 años era época de vacaciones de invierno en Bolivia así que mi familia y yo emprendimos un viaje al pueblo de mis abuelos en los valles cruceños un área rural rodeada de heladeras y vegetación en los que te hundías en un ambiente de relajación total cada año emprendíamos el viaje para escapar del barullo de la ciudad y perdernos por unos días en aquellos lugares remotos llenos de carencias pero felices de poder ser parte de él así que salimos muy temprano aunque más tarde de lo previsto cuando llegamos a la región ya estaba oscuro a pesar de ser temprano aún mi padre no manejaba en esas condiciones así que decidimos pasar la noche en una de las casas de mis abuelos en la orilla de unos montes escapados y cercanos al pueblo donde ellos vivían la casa era rústica de madera con techos de chapa y con pocas prestaciones solo había una cama donde dormirían mis padres mientras que mi hermano y yo lo haríamos en el piso de madera de la vivienda cenamos algo de lo que ya llevábamos en la alacena no había nada y mi vieja tuvo que encender la estufa de leña para calentar algo de la comida mientras esperábamos a que llegaran mis abuelos y un par de tíos que también estaban viniendo entre charlas y risas el cansancio nos venció como ya era muy tarde mis familiares decidieron no ir y quedarse en su casa y así salir de día a la mañana siguiente así que nos acomodamos para descansar y nosotros también por la mañana emprenderíamos el camino al pueblo a la casa grande de mis abuelos la oscuridad del lugar y los ruidos nocturnos del monte nos comenzaron a arrullar apenas iba entrando en el sueño profundo cuando un ruido extraño inundó el ambiente fue un llanto alguien se estaba quejando afuera me alerté y me paré buscando entre la oscuridad el origen del sonido me acerqué a la ventana corrí la cortina y solo observaba la oscuridad de la noche no fui la única mis padres también se alertaron y mientras mi padre miraba por la rendija de la ventana hacia el exterior mi mamá exclamó ¿ustedes también escucharon eso? todos contestamos al unísono y susurrantes que sí habíamos escuchado y nos quedamos en total silencio luego de un rato se volvieron a escuchar los llantos pero esta vez eran más fuertes y eran lamentos de dolor de una mujer a la que le estaban causando algún tipo de daño algo raro porque no había vecinos a la cercanía solo nosotros estábamos ahí cuando los lamentos se comenzaron a escuchar más cerca yo empecé a tener temor y abracé a mi madre que también estaba tensa y helada todos estábamos petrificados no queríamos movernos mi padre aún continuaba viendo por la ventana mientras que mi mamá le advirtió que no espiara porque quizás sería algún espectro que merodeaba en el monte intentando llamar la atención para hacernos salir de la casa las consecuencias de hacerlo podrían ser funestas a todos se nos espantó el sueño y no sabíamos qué hacer no queríamos movernos ni siquiera respirar los lamentos se escuchaban a veces cerca y a veces lejos haciendo más tenso el momento y la locura que comenzaba a asomarse en mí quería salir corriendo pero ¿dónde? mi mamá apretaba mi mano también con algo de pánico y poco a poco el cansancio nos comenzó a vencer decidimos volver a dormir teniendo en cuenta que los lamentos no nos harían daño si no salíamos de la casa pero entonces sucedió algo horrible una leve ventisca comenzó a sentirse en el exterior las ramas de los árboles rascaban el techo de chapa de la casa haciendo un ruido escalofriante y algunas cosas comenzaron a moverse por el viento que poco a poco empezó a golpear la casa tanto que de forma intempestiva las puertas de madera de la entrada se abrieron de par en par el escándalo y nuestros gritos hicieron un caos pero casi al instante nos quedamos todos callados y petrificados ante la oscura presencia de un perro negro que estaba afuera de la puerta era grande y cubierto de un pelaje negro y grueso que contrastaba con un par de ojos brillantes que parecían emitir tenues llamas que lograban iluminar un hocico provisto de amenazadores dientes brunía y parecía estar ahí estático como esperando que alguien se moviera para atacarlo los grunidos eran raros parecía que lo hacían varios animales a la vez a través de ese ser infernal no sé cuánto tiempo pasó pero apenas el perro movió una pata dentro de la casa los que estábamos en el piso nos paramos de golpe y corrimos a la cama junto a mis padres que estaban al otro extremo mi hermano corrió a la cocina por una escoba y tratando de asustar al animal usando toda su adrenalina tomó firmemente el palo y corrió dando maldiciones al animal que al verlo se dio la vuelta y corrió hasta fuera de la casa mi hermano salió tras él todos le gritamos frenéticamente que no lo hiciera y aún así salió de la casa y desapareció en la oscuridad pero no tardó mucho en dar un grito que alertó a todos salimos de la casa y vimos a mi hermano parado petrificado en el medio del campo con el palo en la mano temblaba cuando nos acercamos a preguntarle que había pasado con un dedo tembloroso y con la boca trabada de miedo señaló algo y al mirar nos sorprendimos y empezamos a persignarnos frente a nosotros había varias cruces hechas de ramas enterradas estaban perfectamente acomodadas en el suelo de tierra y parecía que estuvieran invertidas aún con la impresión de ver aquello tirábamos del brazo de mi hermano para que entrara a la casa apenas estábamos lográndolo cuando vimos que el animal empezó a correr para meterse con nosotros ladrándonos y haciéndonos ruidos extraños corrimos con el alma en un hilo y al entrar notamos que el perro lo hizo detrás nuestro y corrió a la habitación nos acercamos lentamente mi padre decía que el perro se había metido debajo de la cama era imposible la cama no tenía tanto espacio abajo para que el enorme animal entrara mi padre se acercó a la habitación cuando lo hizo la cama salió volando y el perro se paró en dos patas se lo juro por Dios mi padre quedó petrificado mirándolo el animal escupió una viscosa baba que empapó la cara de mi padre volvió a ponerse en cuatro patas y corrió saliendo de la casa obviamente trabamos la puerta y esa noche no pudimos dormir el ambiente tenía un hedor a perro y a excremento que era insoportable no quisimos abrir las ventanas temiendo que el animal regresara no lo hizo pero los lamentos continuaron y se escuchaban cada vez más cerca esa noche no dormimos todos estábamos espantados y más mi padre que quizás se llevó la peor parte al ver a los ojos a ese perro infernal nuestras intenciones de quedarnos se vinieron abajo al ver las cruces enterradas en el patio y las pisadas de las patas del perro estábamos aterrados y llenos de un espanto tan terrible que todos nos empezamos a sentir mal estábamos descompuestos vomitábamos no lo soportamos y ese mismo día regresamos a la ciudad llegamos a casa y llamamos por teléfono a nuestro abuelo en esa época no había celulares el teléfono sonaba y sonaba y nadie nos atendía fue mi padre entonces el que dijo que lo dejáramos a él que él iría directamente a la casa de sus padres a ver qué había ocurrido mi padre partió fue la última vez que lo vimos con vida según lo que reconstruyó la policía llegó a la casa de mis abuelos y se pegó un tiro los forenses nos contaron que los cuerpos de mi abuela y de mi abuelo llevaban 48 horas muertos estaban envenenados comida para ratas en la sopa las únicas huellas que la policía encontró en la casa de mis abuelos además de la de ellos eran las de mi padre por lo tanto lo culparon a él la hipótesis más firme es que él los envenenó y luego se mató pasaron 17 años de eso y aún hoy me sigo preguntando mi padre pensó ese macabro plan el de asesinar a sus padres para después matarnos a nosotros mi padre nos quería envenenar también a nosotros en esa casa el perro del diablo finalmente vino a defendernos se enfrentó a él nunca lo sabremos de lo que estoy seguro y de que a veces el diablo hace un bien para hacer un mal mayor evidentemente mi padre había hecho algún pacto y tuvo que pagar con su vida el perro del diablo no solo es un guardián también es un sicario el perro ¡Suscríbete al canal! Tus historias en el aire Hola, buenas noches, Héctor. Soy Helio, de 11. Quería contarle una historia que me pasó, no tan solo una vez, varias veces. Soy vigilador y estaba trabajando en ese entonces Vicente López, atrás de la estación hay una torre grande, estaba en parte obra y nosotros entrábamos de 7 a 7, de 7 de la tarde a 7 de la mañana. Y te digo que de madrugada teníamos que hacer la ronda, digamos, recorrer todos los pisos y los pisos estaban totalmente vacíos. En el único lado que había luz era en el medio, como es bastante ancho, tiene más o menos casi 80 metros de ancho. Solamente en la parte de ascensor que tomábamos nosotros había luz. Entonces comenzábamos, subíamos el ascensor hasta terraza, terraza comenzábamos y después íbamos bajando todo por escalera. Y teníamos que recorrer por dentro, todo porque teníamos que fijarnos a ver si había una pérdida de agua o pasaba, alguna ventana estaba abierta con el fuerte viento que hay ahí por el libertador. Este, es increíble. Y después cuando llegando al piso, primero al piso 13, ahí cuando entraba nomás se sentía ese cambio de clima como si fuera un freezer. Y después cuando caminaba sentía esa presencia, esa sombra negra que te seguía y escuchabas cosas como pasos que te seguían. Y pasaba por los pisos y en el piso 13 me pasaba eso. Entonces, ¿qué hacía? Dejé de pasar en el piso 13. Y en el piso 9, nosotros hacia arriba veíamos una plaza y eran como las 4 de la mañana que hice el recorrido. Se escuchaba como los chicos, yo estaba del sector derecho de la torre de ingreso y para el otro lado, hacia 80 metros más o menos, se escuchaba como los chicos jugaban ahí en el piso, en el piso 9. Y después al frente de la plaza se escuchaba como que la maca, que estaban los chicos en la plaza. Cuando llegaba del sector así, me fijaba por la ventana para mirar y veía que la maca se movía sola y que no había nadie. Pero nadie, hermano. 4 de la mañana decía uno, ¿qué hacen los chicos de madrugada? Y me iba y no había nadie. Y a mi compañero también lo mismo, le pasaba lo mismo. Pero nosotros teníamos que hacer el recorrido sí o sí, ¿viste? Porque sí o sí teníamos que pasar por todos los pisos y baños y todo eso. Pero oscuro, oscuro, hermano. Solo con una linterna y ¿qué vas a hacer? Vas a salir corriendo. Y tratar de no darle tanta bolilla a los ruidos, a las cosas que ves. O sombras negras que te pasan o que te chiflan. Pero bueno, te da esa sensación que vos decís, uh, otra vez tengo que hacer el recorrido por ese piso. Oh, hay un montón de historias para contar en esa torre. Deme una más. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carolina, soy de Merlo. Y bueno, quería contarles una anécdota que me basó hace ya varios años, cuando mi hija era bebé. Ella ahora ya tiene 13 años. Y es con respecto a las cosas que se nos desaparecen misteriosamente. Y de repente por ahí aparecen en los lugares más inhóspitos. Escuché muchas veces que pueden llegar a ser duendes, que no se esconden las cosas como travesuras. Mi hija era bebé y tomaba la mamadera. Ella tenía la costumbre de, por ahí ya era más o menos grandecita y la revoliaba la mamadera. Un día, buscando la mamadera, estábamos las dos solas en casa, no la podía encontrar. La busqué, la busqué, la busqué y la busqué muchísimo por todos lados. La mamadera no aparecía. De repente, me doy vuelta, estaba en la cocina y la veo sobre la mesada. Pero la mamadera estaba en la mitad de la mesada parada. O sea, imposible que no la haya visto porque yo había pasado millones de veces por ahí y la busqué millones de veces por esos lados. O sea, era imposible que no la podía, o sea, que haya pasado por ahí y no la haya visto. Estaba muy en el medio y parada encima. Entonces, bueno, desde ese día es como que me quedó así muchísimas cosas. Pero eso fue muy evidente. Muy evidente, porque por ahí a veces nos pasa que perdemos cosas y de repente las vemos. Como, ah, estaba ahí, por ahí no la vi, qué sé yo. Pero no, esto era algo que era inocto porque me di vuelta y la mamadera estaba ahí. Así que, bueno, nada, les mando un saludo grande. Ya soy oyente de hace muchos años. Me acompañaron mucho durante la época en que trabajé de noche. Era en una compañía gigante. Y bueno, ahora todavía lo siguen siendo. Un beso grande para todos. Subí el volumen porque hay más historias. Hola Héctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Te hablo desde Billingwood, San Martín. Espero que me pasen esta vez. No, una breve historia. En el año 2000 yo tenía un kiosco, ¿viste? Y bueno, vendíamos de todo. Teníamos al lado una remisería grande donde había muchos choferes. Me dice amigo de un viejito que le decíamos Puchi. Que yo nunca supe el nombre. Nunca me dijeron el nombre. Resulta que, bueno, pasa todo lo que pasó en el 2000, 2001. Que se fue todo el país a la mierda y todo eso. Bueno, tuvimos que cerrar el kiosco. Fue cerrando la remisería. Bueno, se fue todo, todo. Así que un día lo saludo a este Puchi y lo veo. Y bueno, se fue a la casa, ¿viste? Y el otro. Pasa una semana y al día miércoles, no, al día viernes, yo paso por la esquina de la casa y lo veo sentado en un tronco que había. Y lo saludo. ¡Chao, viejo trolo! ¡Chao, gordito! Me dice, ¿viste? Y bueno, todo bien. El sábado me encuentro con una amiga de mi señora que vino a casa. Y sí, sabía, ¿viste qué pasó? No sé, murió Puchi. ¡Ah, no sabía! Le digo, ¡oh, pobre viejo! ¿En serio me estás diciendo? Sí. ¿Pero cuándo pasó esto? Le digo. ¡Oh, el miércoles! ¿Cómo el miércoles? Y yo lo vi el viernes. La verdad que yo me quedé tan shockeado que no lo puedo creer todavía. Y bueno, la gente de mi edad conoce una banda que se llamaba Pastoral. Y bueno, yo conozco mucho la historia de Pastoral. Y en ese momento cuando yo, ella me cuenta que había fallecido Puchi ese miércoles, a mí se me puso un tema de Pastoral que se llama Aquí Luis. Y bueno, hablaba sobre toda la historia como lo había conocido, no sé por qué se me puso en la cabeza. Y bueno, resulta que el tipo se terminaba llamando Luis. Llamaba Luis Puchi. Después le pregunté a esta piba, ¿cómo se llama Puchi? Luis me dice. Y me agarró más escalofrío. Nada, es una breve historia nomás. Te agradezco y bueno, espero que me pasen y la verdad, lindo el programa, me gusta. La noche de pop es paranormal. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Te habla Juan, soy caminero de acá de San Juan. La semana pasada escuchaba a la mona contar acerca de las historias, de las leyendas urbanas. Yo trabajo haciendo San Juan Mendoza. Voy de mercado a mercado, en el mercado de Rawson, acá donde descargo, en San Juan. Uno de los guardias no creía en el alma mula. Se le reía a los muchachos que le contaban la historia del alma mula. Él se le reía y me dice uno de los muchachos, vení, vení vos que sos camionero, vení, vení, vení. Y me preguntaron, me dice, mira, este loco no cree en el alma mula. Me dice, bueno. Y le conté la historia que yo conocía del alma mula. Y al loco se le cambió la cara, no te das una idea de estar a la risa, se le puso una cara de miedo, digamos. Le digo al loco, esas historias, esas leyendas urbanas, por así decirlo, hay que creerlas, porque son ciertas. Yo en lo personal no las he visto, no las he vivido. Pero conozco personas que sí las han visto y sí las han vivido. En otro momento te llamo para contarte una historia que me pasó en primera persona. Y buenísima la radio, lo escucho desde 2014, que iba a Buenos Aires. Y hace, en agosto, para el primer programa de ustedes, de casualidad los encontré, los enganché, porque me puse a escuchar, tengo una aplicación donde tengo todas las radios de la Argentina. Y de casualidad puse la pop para escuchar a ver qué programa seguía, después de las 20, después de las 20, porque lo escuchaba José María. Y ya después de las 20 ya apagaba la radio y me iba a mi casa. Y ese día de casualidad me puse la pop y bueno, los escuché, los encontré de nuevo. Así que muchos éxitos y muchas gracias por todo. Gracias por ver el video. Tus historias en el aire manda ya mismo un audio 11 27 84 1073. Buenas noches Héctor, ¿cómo te va? Llanos es mi nombre. Te cuento, no me pasó a mí, pero le pasó a mi compañero y les pasó a unos cuantos compañeros. Yo trabajé mucho tiempo en una empresa de larga distancia, reconocida en el país. Teníamos un servicio que iba a la Madrid, provincia de Buenos Aires, que llegábamos a las 2, 3 de la mañana y volvíamos a salir 6 y media de la mañana. Entonces a veces nos quedábamos dormitando un rato arriba del micro o nos cruzábamos enfrente y le equilábamos la casa a la dueña de la boletería de la Madrid. Una de esas noches que nos quedamos a dormir arriba del micro, mi compañero se queda en el piso de arriba del micro, yo me quedo en el de abajo. Siento que se pone en marcha el micro y se prenden todas las luces. Entonces me despierto, miro y lo veo a mi compañero que cruza rápido la escalera para el lado donde estaba yo. Me dice de mí, no sabes lo que pasó. Digo, ¿qué pasó? Me dice, me estaban espiando. Le digo, ¿quién te estaba espiando? Me dice, estaba durmiendo, me dice, viste con los pies estirados sobre la cafetera, dice, y empecé a sentir frío, me desperté y vi una sombra. Dice, agarré y me tapé, volví a asomarme, dice, y estaba la misma sombra. Dice, me tapé, empecé a temblar, dice, hasta que me destapé y vi que no había nada. Ahí bajé, puse en marcha el micro. Y vos me estás jodiendo. Dice, no. Bueno, después de eso, a la semana, vamos a Bahía Blanca y nos encontramos con unos compañeros que nos cruzábamos siempre en la vuelta. A uno de los compañeros esos había alquilado el lugar para dormir. Enfrente de donde está la terminal de micros, que la mujer se llama Coti. Y bueno, lo destaparon, le prendían la luz, le hicieron de todo. Se levantó, se fue corriendo al micro y el compañero se quedó porque no le creyó. Al roto apareció el compañero también en el micro durmiendo porque le había pasado exactamente lo mismo. Que dicen que la casa de la señora esta tenía un espíritu o algo adentro. Ahora, lo que pasó arriba del micro fue raro, porque es una cosa que el espíritu esté dentro de la casa y otra arriba del micro. No es una historia, esto es algo verídico que pasó. Te mando un abrazo grande, los escucho todas las noches que salgo a trabajar de 20, 30, 21, 30, 22 que llevo a casa. Muy buen programa. ¡Gracias! 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 En Twitter usamos numeral de 20 a 24 Pop Radio. Hola, buenas noches, yo soy Alfredo de Lomas, voy a contar mi historia, que casi no es que increíble, pero bueno, es gente del barrio que lo puede hacer que fue verdad. Como tenía, no sé, ahora tengo 46 años, yo tenía más o menos 10, 9, muy bien no me acuerdo, pero 10, 9 años. Y bueno, yo prendí, estaba agarrando mi casa y mi iglesia, y justo sacaba una ventana, y pusieron ladrillos, y yo empujé y entré a la iglesia. Como se llama, y había un bicho, no sé, como yo siempre lo comento, hay un bicho, una persona con unos cuernos, que me dijo, prendí el fuego, prendí el fuego. Yo agarré, de esa época, las granes que había en la iglesia, y prendí fuego a la iglesia, ¿no? La edad que tenía, en el barrio. Lo raro que a mí, no me ahogué, nada, y la gente que me sacó a salvarme a mí, se ahogó, no podían creer que, ¿cómo pude ser que aguanté tanto sin ahogarme? Y ellos que entraron, que se ahogaron, yo sé que vi eso, que había un muchacho que decía, prendí el fuego, prendí el fuego, con cuernos. Y tengo gente conocida, que son amigos míos de grande ahora, que no lo pueden creer, como se prendió la iglesia a fuego, y yo no me hice nada. Bueno, esa es mi historia, muchas gracias, buenas noches. Gracias. Relatos en primera persona, dale. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Javier, con mi compañero Maximiliano, somos custodios en tránsito. Viajamos mucho, mucha ruta, mucho. Pero lo que te voy a contar fue algo que me pasó cuando era adolescente, tenía alrededor de 16 años, estoy de Misiones, en Posadas. Y una noche estábamos con unos compañeros en la esquina del barrio, y allá están las historias de los bomberitos, Yacilla Teré, y bueno, y una noche estábamos escuchando unos silbidos raros, y bueno, y empezamos a remedar esos silbidos. Entonces dice que cuando escuchás eso no tenés que remedar. Y bueno, lo molestábamos así, le hacíamos burlas al silbido. Supuestamente era el Yacilla Teré, como quien le dice el duende allá en Misiones. Y a la noche, estuvimos como hasta las 2 de la mañana, nos fuimos cada uno a nuestra casa, y voy y me acuesto, me acuesto, me duermo. Después a la madrugada siento como que dormido yo, siento como que me están destapando, como que del pie me tiran las frazadas, ¿sí? Me van destapando, yo hago fuerza para que no me saquen las frazadas, y en eso me quería despertar y no podía. Y bueno, empecé a sentir frío, frío, y de repente una voz, una voz, una voz así como aniñada, una voz como que me... Y me dice en el oído, escucho que me dicen, levantate, levantate, vamos, vamos que te invito a una fiesta, te invito a una fiesta, la vas a pasar bien. Y yo le decía, no, 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 dejame, dejame. Y en ese momento me despierto, me despierto así, y estaba destapado totalmente, todo transpirado, temblaba, cuerpo helado, transpiración fría, así. Y bueno, me levanté y me fui rápido a la pieza de mis viejos, y bueno, me quedé ahí toda la noche, le conté, y bueno, y al otro día le conté bien la historia a mis viejos, y me dicen que eso fue la silla Teré, que... porque le hicimos burla, y no pude dormir por un par de días ahí en la pieza. Mi mamá tuvo que llamar a una curandera, vino, venció la pieza, todo, hasta que bueno, hasta que después no me molestó más. Bueno, esa es mi historia paranormal que me sucedió. Muy buen programa, lo escuchamos todas las noches, así que abrazos Héctor. ¡Gracias por ver el video! Mandanos tu historia por WhatsApp 11 2784 1073 Buenas noches, ¿cómo andan? ¿todo bien? Estoy escuchando ahora la radio y nada, estaba viendo que no hay nada interesante, así que quería contar algo rápido y breve. Que nada, de chiquito, yo cuando tenía 6 años con mi hermana, había... estaba mi tía que estaba contando cosas, un libro que había sobre ángeles de la guarda. Y estaba leyendo un par de cosas, y la hago corta para que no sea tan larga. De repente empieza a contar un par de cosas de ella, y nosotros con mi hermana nos asustamos porque vemos en forma de sombras que pasaban todos los ángeles de la guarda. Así con todas las trompetas, con todos los instrumentos musicales, así tal cual como se ve en la iglesia. Los vi yo en forma de sombra con mi hermana, y es el día de hoy que nada, me sigo preguntando qué fue lo que vi, qué cosa rara. Porque no es algo normal y es algo que nunca más en mi vida voy a volver a ver. Y más allá de eso, nunca conocí a alguien que haya visto algo parecido a lo que yo vi. Y nada, es súper interesante y nada, si lo pueden pasar, sería genial. Un saludo muy grande. Vos en el aire, vos sos protagonista. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, paranormales. Habla Matías de Merlo, de Pontevedra. Yo hace más de dos años, dos años y medio, había contado la historia de mi cuñada endemoniada, era el título. Y bueno, ahora te cuento la historia que pasé hace un par de años atrás con mi primo. Fuimos a la casa de un primo, 15 años, ahora tenemos 31, 15, 16 años. Hace 15 años atrás nos pasó. Íbamos por primera vez a quedarnos a dormir a la casa de un primo, que vivía solo y trabajaba por la noche. Estábamos cocinando, estábamos cocinando, habíamos quedado solos a la noche porque se había ido a trabajar. Mi primo ayer era el dueño de la casa, donde alquilaba, era un alquiler. Mientras cocinábamos, estábamos en la cocina, se abre la puerta del comedor y se cierra. Nosotros sin sugestionarnos, sin nada, el viento. Bueno, la volvimos a cerrar, pero esta vez la cerramos bien y quedaba trancada entre el marco y la puerta, quedaba la puerta trancada. Volvemos a la cocina, se vuelve a abrir y a cerrar. Bueno, ahí nos asustábamos, ya trancamos la puerta, cocinamos rápido, comimos y nos acostamos. Nos acostamos los dos en una cama de dos plazas, en la pieza, en el techo, era de cielo raso, todo blanco, todo blanco, como de durlo, todo blanco. Estábamos acostados mirando la televisión y cae, y vimos una cucaracha en la cama, una cucaracha en la cama, ¿viste? Bueno, no le dimos importancia, la sacamos, qué sé yo, cae otra cucaracha, caen dos, tres. Cuando miramos al techo, no había una gota del techo blanco, no se veía nada, era minado de cucaracha, minado, minado, minado. El susto en que nos pegamos, porque empezaron a salir cucaracha, pareciera de abajo del piso, a la pared, y el techo, era toda la pieza pintada blanco, no se veía nada blanco, era todo cucaracha. Se nos caían en la cabeza, en todos lados. No nos quedó otra que salir corriendo de ahí, que nos fuimos a la casa de la novia, que no la conocíamos, una vergüenza. Pero del susto tuvimos que salir corriendo, a tres cuadras vivía la novia de mi primo, y le contamos. Y bueno, nos dejó quedar en la casa de ella, nos tuvimos que quedar esa noche. Al otro día viene de trabajar mi primo, dice que él jamás había tenido experiencias con cucaracha en la casa, ¿viste? Tiraron una pastilla esa para desinfectar, para formigar, no apareció una cucaracha. Llevaron a una señora que supuestamente cargaba del tema paranormal, y supuestamente dijo que el espíritu que había ahí no quería que estemos ahí. Bueno, Héctor, esa es mi historia, le mando un abrazo grande. Saludos. La vida al aire, según Héctor Rossi. La pop. Estamos completamente en vivo, con historias en primera persona. Melisa, ¿cómo te va? Hola, Héctor, buenas noches. Buenas noches, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, esto me pasó hace unos años atrás, cuando yo trabajaba, trabajaba en un frigorífico, trabajaba de lunes a viernes, de lunes a sábados, perdón, y los sábados citaban a muy pocas chicas para ir. Era más o menos las 11 de la mañana. Llegué yo primero, estaba sola. Perdón, ¿vos ahora estás con un nene que está ahí de fondo con vos? Sí, sí, es mi bebé. No, por las dudas, digo, sí, adelante. Bueno, llegué al trabajo, llegué, me cambié, y a los 5 minutos llegó mi compañera. Llegó, entró, me saludó y me preguntaba con quién estaba. Y yo estaba sola porque no había nadie que esté ahí. Y me dice, cuando entré, vi a una persona que se asomó desde el baño. Y yo le digo, no puede ser porque no hay nadie. Nos fuimos a fijar y no había nadie, no había nadie en los baños. Y la verdad que nos reasustamos porque no sabíamos qué era, qué era esa cosa que se asomó a la puerta a mirar cuando ella llegó. Y hasta el día de hoy no sabemos qué era. ¿Cómo, digamos, nadie llegó a verlo bien, digo, a definir la forma de lo que vieron? No, lo que ella vio me dijo que era una persona que se asomó, que miró y se volvió a esconder. O sea, vio la cabeza y el torso, digamos. Y en ese lugar no murió nadie, ninguna de estas historias de traje. Ah, sí. Sí, 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 falleció un operario en la planta, digamos, en la planta donde yo estaba trabajando. Gracias por contarlo, Melisa. Muchas gracias, buenas noches. Un beso. Lady Huesos, en vivo, te escuchamos. Bueno, hola Héctor, hola chicos. Mira, quería contarte una historia que tu historia central me hizo acordar a que a la expareja de mi hermano le pasó algo similar. Ella alquiló un departamento, una casa, y le empezaron a pasar cosas raras, ¿no? Se le empezaban a caer las cosas, empezó a tener parálisis de sueño, hasta que ella, bueno, ve que en la casa había una chica, no sé si una, supongo una chica joven, que estaba vestida de blanco. Y la veía pasar de una habitación a la otra, y dice que se comunicaba con un shhh, así. Sí. Y, bueno, en una de esas parálisis de sueño que tiene, ella, bueno, como que puede abrir los ojos y la ve a ella que la está agarrando, como que la suelta y como que se dirigía para donde estaba su hija. Y ella le dice, bueno, ella como que trata de poder zafarse de esa parálisis de sueño, y bueno, nada, empieza a rezar todo, y bueno, se tira hasta la cuna de la hija y no, no pasó nada. Bueno, ella empieza a averiguar con la dueña de la casa que había pasado, y la dueña, bueno, le cuenta que había unas inquilinas que tuvo problemas con ellas, y se ve que le hicieron, no sé cómo decirlo, un trabajo, brujería, no sé cuál sería la palabra. Y un día, bueno, no sé por qué, dice que se le da por ver el techo, y no sé qué tipo de techo era, que ella dice que lo abre y cayeron huesos de animales. Y ahí sabe por qué estaba pasando todo eso, y esto me hizo acordar mucho a tu historia. Claro, o sea, y en ese lugar donde estaban esos huesos, ¿qué había pasado? Digo, ¿había una historia detrás? Claro, bueno, estas inquilinas hacían brujerías, supongo yo, y bueno, había huesos de animales, y como que lo ocultaban ahí arriba en el techo, no sé bien cómo era, y bueno, por eso es que ella veía a una mujer pasar, todo, era como que algo, como que le hicieron un mal a la dueña del lugar, para que, no sé, supongo yo que le vaya mal, y supongo algo así, porque ya a la dueña le costó que alguien vuelva a alquilar la casa. Gracias por contarlo. No, de nada. Un beso. Lucas, te escucho, ¿cómo estás? ¿Qué tal Héctor? Muy bien. Son dos historias cortitas. Una me pasó para una semana, diez días. Yo estoy en Moreno y en La Plata, entonces, con el tema de la cuarentena, en vez de venir de La Plata, por autopista, todo hasta Moreno, para no agarrar los controles y todo eso, me pego toda una vuelta más larga, que voy para el lado de Luján, y de Luján me vuelvo a Moreno. Bueno, entonces, bueno, iba por la ruta, yo viajo normalmente a la nochecita, entonces, bueno, ponele que serían tipo ocho, nueve de la noche, y estoy viniendo para acá, no, miento, estoy yendo para allá, para La Plata, y, bueno, o sea, viste que vos vas manejando, vas prestando atención adelante, y por el, no sé si se dice rabillo del ojo, derecho, la parte de arriba, que vos tenés el espejo retrovisor en el medio, del auto, bueno, más o menos por ahí, me pasó algo que no era, o sea, no era un pájaro, o sea, no era un pájaro, porque era mucho más grande. O sea, viste, son milésimas de segundo, o sea, casi no, no, o sea, vos venís 120, 130 en el auto, son milésimas de segundo, que ves, bueno, pasó así como por arriba del auto, era medio oscuro, pero no sé si era negro, capaz que era algo medio gris, bueno, eso me dejó medio, porque fue muy, era algo muy grande, y lo vi milésimas de segundo, esa es una, es lo que me pasó ahora. ¿En qué ruta fue? ¿Por dónde fue? En ruta 6, ruta 6. Bien, bien, y me dijiste que tenés otra, otra historia también. Sí, y después, bueno, esto ocurrió, está mi nena acá, tiene 14 hoy, él tenía más o menos 7. Vos sabés que estábamos en, no me acuerdo qué año era, pero más o menos 7, 8 años atrás. Estábamos con él, bueno, con otra familia, acá cerca de casa, era un 24 de la noche, 24 de diciembre. Y bueno, estábamos festejando, ¿sí? Y después de las 12, vinimos para mi casa, porque estábamos en la casa de mi tía, acá en las cuadras, vinimos para mi casa, que yo en mi casa estábamos vendiendo, teníamos para vender, ya habíamos cerrado, teníamos para vender pirotecnia en ese entonces. Entonces los nenes, mi nene, que tenía 6, 7 años, 8, con otro primito, querían venir conmigo a buscar pirotecnia acá para tirar a la noche. Entonces, bueno, después del 25, ya era 25, vinimos caminando los tres. Bueno, cuando vamos a entrar por la puerta de atrás del fondo de casa, entramos, bueno, primero entro yo a lo que era la casa de mi mamá, que ahí tenemos guardada la pirotecnia. Cuando vos entrás a la casa de mi mamá, apenas entrás a la derecha, tenés la escalera, la escalera y después tiene una parte donde, bueno, sería el descanso y otra escalera para arriba. Cuando yo entro, que fui el primero que entré, veo a la derecha, en la escalera, o sea, lo vi, que esto no lo sabe mi nene, está acá escuchando al lado, nunca se lo conté, veo a mi viejo. Mi viejo falleció cuando yo tenía 11 años, falleció en el 92. Y nunca había soñado en sí con él, nunca se me había presentado, nada. Y bueno, lo vi así a la derecha, realmente me dio miedo, o sea, no debería haber tenido miedo porque era mi viejo, pero bueno. Me dio miedo y vi unos pasos para atrás y los nenes, bueno, diciendo, bueno, mi nene, papá, papá, los cuentes, que esto es el otro. Y yo tenía tanto miedo que le digo, sí, 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 bueno, vengan, vengan. Entonces ahí entramos los tres juntos, ya no entré yo solo, prendí las luces enseguida, bueno, y ya no había nada, ya no vi más nada ni nada. Pero bueno, nada, eso calculo que fue porque era una fecha especial, 25 de diciembre, capaz que tenía algo que ver. Él no falleció un 25 de diciembre, pero capaz que la fecha tenga algo que ver. Eso fue... Buenas historias. Gracias, Lucas. Gracias por contarlo. Un abrazo. Un abrazo. Chau. Chau, chau. Estamos en vivo. Hola, Cristian, ¿cómo estás, loco? Hola, Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, te escuchamos. Dale. Bueno, esto más o menos cuando yo tenía 14, 15 años, era de... empezaba a salir, ¿no? Y empecé a juntarme con gente no muy idónea respecto al tema creencias, religiones y demás, ¿no? Este, que profesaban ritos satánicos y ese tipo de cosas que fui conociendo. Justamente los conocí haciendo exploraciones en los cementerios y bueno, como toda cosa de chico adolescente, viste, te metes. Y empecé a usar mucho la palabra Lucifer, todo el tiempo, sin saber a esa edad que utilizándolo mucho es un portal. Utilizando mucho la palabra Lucifer es como una manera de invocarlo. Y hubo un tiempo que empecé a... en mi casa a la hora de los sueños, digamos, dos o tres noches seguidas con sucesos extraños. Por ejemplo, de estar las paredes en llamas, tanto de mi pieza como de la cocina, escuchar a sollozos que yo creería que es mi mamá gritando de la habitación y yo no la podía ayudar, como con un ambiente denso. Y el otro que más recuerdo patente es estar yo como una cámara en tercera persona. Yo me veía a mí acostado y en la punta de mi pieza, hacia la entrada, estaba como si fuera el José San José, que tiene al niño Cristo en brazos. Bueno, el San José con la forma del niño sosteniendo a alguien, pero no sostenía a nadie. Sí, estaba vacía esa zona. Y los ojos completamente rojos mirándome fijamente. Era como una especie, supongo yo, de tomar una forma, ¿no? Que adoptó la forma del santo como una persona en la cual adoptaba la posición de tener al Cristo en brazos, pero no tenía absolutamente nada y los ojos eran completamente rojos. Pero lo único que hacía era verme. Yo lo veía y él me veía los ojos, nada más. ¿Eso dejó de pasar cuando dejaste de invocar al diablo? Después, sí. Ese que fue como el que más me llamó la atención, digamos, lo fui haciendo obviamente de a poco, empecé a replantearme un poco de cosas y bueno, nada. Es como que en mi casa, por lo menos de parte de mi mamá, son todos muy religiosos, ¿viste? Entonces, bueno, quizás eso fue también como una especie de llave, pero al yo estar invocándolo de alguna u otra manera, inconscientemente, porque en ese momento no sabía, como que le otorgué una especie de permiso. Pero bueno, fue mermando de a poco. Gracias, loco. Te mando un abrazo, Cristian. Un abrazo, Héctor. Chau, chau. 11-27-84-107-3. Hola, Jimena, ¿cómo te va? Hola, Héctor, ¿cómo andás? Buenas noches. Bienvenida. Te escucho, escucho tu historia. Sí, mira, te voy a contar una historia que me pasó cuando era chica, tendría 10 años. Hacía poco habían dado en la tele la historia de las hermanas que habían matado al padre. Esa que fue muy famosa acá en Argentina. Y me había quedado muy impresionada con esa historia. Y me pasaba que estaba muy obsesionada con eso, pensando todo el tiempo. Eran como que habían hecho que estaba el satánico y habían matado al padre. Y me pasó que yo tendría 10, 11 años. Voy a buscar abajo de la cama y mirar una pantufla. Y siento como que abajo de la cama me revolean la pantufla. Y me acuerdo que no se lo conté a nadie, ni a mis papás ni nada. Quedé muy impresionada. Y esos días estuve como mucho pensando y abrí, estaba haciendo la tarea, abrí el diccionario sin mirar, viendo así, buscando palabras y me sale la palabra demoníaco. Y me acuerdo que me agarró mucho miedo, cerré todo, me estuve adelante de mis abuelos y me quedé reintrusionada con esto. Y nada, fue algo que me marcó mucho de chica y después como que no quería pensar en todas esas cosas, porque sentía como que malas pensadas, malas atraídas. Y al final no sé qué pasó, que fue eso abajo de la cama, que me tiró eso, que fue mi imaginación siendo chica. Pero la verdad es que quedé muy impresionada con esa historia. Y hace poco vi que fue, cuando contaste las historias retro, yo vi que era esa una de las historias y me remarcó esa historia mal. Y bueno, eso nunca se lo conté a nadie. Creo que ahora lo estoy pensando y haciendo memoria de una de las cosas así bastante fuertes que me encantaron. Es que ya no, nunca supe qué fue lo que pasó con eso, pero sí fue bastante fuerte. Gracias por contarlo, Jimena. De nada. Un beso. Besito. Contanos tu experiencia paranormal. 11-2784-1073 El Whatsapp de la noche paranormal. Esta noche no duerme nadie. Héctor Rossi en la Pop 101.5 Bueno, llegó el momento. Todos en vivo y en Twitter. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central. Estreno numeral de 20 a 24 Pop Radio en este super lunes, 2 de mayo del 2022. Todos en vivo y en Twitter. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central. Estreno numeral de 20 a 24 Pop Radio. Suban el volumen. Historia central. Estreno. En el aire. Esta es la historia real de la isla maldita. La tragedia que destruyó mi vida a los 20 años pasó en la provincia de La Pampa en 1965. Aquel lugar, y lo digo sin pelos en la lengua, está escupido por el diablo. Si pudiese acordarme la ubicación exacta la diría para que nadie más vaya a ese sitio del infierno. Es una isla a kilómetros antes de llegar a Puelen en La Pampa. Mi padre y mi tío, y los amigos de estos, tenían esa fascinación por explorar. El método era siempre el mismo. Agarrar mochilas, bolsas de dormir y elementos de caza y pesca. Como la idea era meterse en lugares inhóspitos, no íbamos en auto, siempre agarrábamos la ruta y hacíamos dedo. Nosotros, justamente, veníamos por la ruta 151 camino a Puelen, pero se les ocurrió ir por el costado de la misma. Nos metimos varios kilómetros hasta que encontramos una pequeña casita. La persona allí era un pescador que vivía con su pequeño hijo. Le preguntamos dónde podíamos realizar caza y pesca. Ya de entrada, este señor nos dijo que él se limitaba a su zona, que más allá había una isla, pero el lugar tenía cosas malas. Nosotros no lo tomamos muy en serio. De todos modos, el señor fue muy amable y nos prestó una canoa. Éramos mi padre, mi tío y un amigo de los dos. Así que los tres pudimos entrar perfectamente. El señor también fue en compañía de su hijo, pero ellos se quedaron en la orilla pescando. No quisieron adentrarse. El primer día fue bastante agradable. Mi padre me entregó la escopeta y me dijo que disparase a ciertas aves que pasaban volando. No sé qué habrán sido, pero eran como palomas. Pude atinarle a dos. Luego las desplumamos y comimos. Ya en el segundo día la cosa se puso más terrorífica. Yo enfermé. Tuve fiebre. Aquella mañana me quedé en la bolsa de dormir mientras los demás salían de casa. Recuerdo estar muy mal. Mi tío vino a verme. Yo recuerdo que deliraba de la fiebre y veía aborígenes cerca del campamento. Eran corpulentos, de piel oscura y pintura roja en la cara. Le comenté esto a mi tío. Le dije, veo a los indios, tengan cuidado. Mi tío me puso un paño frío en la cabeza. Yo cerré los ojos y quedé dormido. Al despertar, vi que mi tío estaba un poco más adelante, sentado en una roca, fumando un cigarro con la escopeta en su regazo. Un arbusto junto al que él estaba comenzó a moverse. Un indio salió de allí agachado. Luego se puso de pie y comenzó a susurrarle algo en el oído de mi tío. Regresó y se perdió en la maleza. Mi tío se puso de pie, tomó su escopeta y fue al camino que tenía adelante. Yo me paré a duras penas y comencé a seguirlo. Fue hasta la zona donde se alzaba un pequeño barranco. Justo mi padre y su amigo comenzaron a descender desde allí. Con horror, vi como mi tío apuntó hacia ellos con la escopeta. Yo no podía gritar debido a que estaba muy débil. Le tiré una piedra y se dio vuelta. Anda a recostarte vos y no me hagas ruido que ahí en la pendiente hay dos. Cuando volvió a la vista y vio a mi padre, se le cayó el arma de las manos. Se puso de rodillas y comenzó a llorar. Ese mediodía, mientras hacíamos el almuerzo, nos contaría que él vio dos siervos salvajes en la pendiente. No recordaba nada del indio. Lo único que afirmó es tener un impulso de ir a cazar. Los únicos que no creían en nada eran mi padre y su amigo. Pero mi tío y yo insistíamos en que había algo perverso dando vueltas. Fuimos los dos los que presenciamos algo. La última noche que pasamos en la isla. Habíamos salido a buscar ramas y cosas para encender un fuego. Una inmensa luna llena pintaba el cielo. Estábamos ya con los brazos cargados de madera cuando oímos algo. Era como un aullido. Al mismo tiempo nos dimos la vuelta y lo vimos. Era un ser gigantesco. Tenía patas como de cabra, pero torso y brazos extensos de aspecto humano con garras. El cuerpo lo tenía envuelto en pelo negro. Su cabeza era un cráneo de ciervo con largos cuernos. Salimos corriendo. Tiramos los troncos por el camino. Dimos aviso a los demás. Rápidamente armas en mano. Nos siguieron hasta el lugar donde vimos a ese monstruo. No encontramos nada. Los convencimos de que había que irse lo más rápido posible de aquel sitio. Temprano por la mañana juntamos las cosas. Decidieron realizar una última cacería para almorzar. Encontramos un cerdo de gran tamaño. Yo no sabía si eso era normal. Si aquellos animales eran propios de la isla. Pero en ese punto, nada me importaba más que irme. Le dieron un tiro en la cabeza al animal. Yo no tenía apetito. Vi como los demás partían al cerdo por la mitad. La idea era darle la otra parte al señor que había sido tan amable con nosotros. Metieron la otra mitad del cerdo en una bolsa y partimos. Llegamos a la orilla. El señor estaba allí, pero solo, sin su hijo. Estaba muy preocupado. Pero dijo que su hijo, de cinco años, se le había perdido de vista. Dejamos las cosas en una canoa en la orilla y regresamos en la compañía del señor a la isla. Buscamos en cada rincón. Demoramos tanto que el sol comenzó a ponerse cuando desistimos. Volvimos a la orilla para ver si no estaba allí la criatura. La bolsa que dejamos, ya estaba mosqueando. Mi padre me ordenó arrojarla al agua. Yo la sacudí. Todos gritamos. Cuando vimos emerger de la bolsa algo repulsivo. El torso en descomposición de un pequeño niño. El pobre padre del niño montó en cólera. Con los ojos llorosos y el rostro enfurecido agarró una de las escopetas. Nos fue apuntando uno a uno mientras decía, ¡Asesinos de mierda! ¡Pero que los mate el diablo que vive acá! ¡No yo! Todos estábamos tan asqueados y nerviosos que lo que pasó después fue inevitable. El señor disparó a la canoa que era para nosotros, destrozándola. Después subió a la suya mientras retrocedía lentamente, sin dejar de apuntarnos. Lo dejamos ir. Cuando se perdió de vista, todo comenzamos a discutir. Casi se van a las manos. Yo tuve que parar todo gritando, ¡Hay que irse de acá! Todos estuvieron de acuerdo. Era muy peligroso regresar nadando, pero no tuvimos más remedio que lanzarnos al agua. Llegamos al otro lado al anochecer. Allí vimos la canoa del señor. Dentro estaba él con la escopeta sobre el torso y los pedazos de su cabeza esparcidos por doquier. Hicimos un agujero en la canoa. Empujamos eso al agua. Y partimos lo más rápido posible. Hicimos también un pacto de silencio. Pero aquello tuvo sus consecuencias, a pesar de que jamás hayamos oído una denuncia por aquellas dos muertes. Mi padre fue el primero en suicidarse por ahorcamiento ese año. Le siguieron mi tío, que metió la cabeza al horno con el gas encendido durante la Navidad del 68, y su amigo, que se cortó las venas poco después. Yo terminé perdiendo toda cordura y pasé los siguientes 35 años en un manicomio. Es la primera vez que cuento esto. Con el correr del tiempo, la medicación me ayudó a volver un poco al mundo real. Pero es solo por momentos. Seguro que después de escribir esto, me ponga a gritar y arañar paredes. En uno de mis momentos de paz, me puse a leer libros sobre aborígenes. En muchas culturas, comparten la misma idea sobre la existencia de un ser malvado, llamado huendigo. Según las descripciones, es exactamente como yo lo vi. Le comenté esto a uno de mis doctores y me dijo algo escalofriante. La ciencia denominó psicosis por huendigo, a un trastorno que se daba en las tribus, donde el afectado sentía náuseas por la carne del animal y le entraban deseos de carne humana. El afectado decía estar siendo poseído por este demonio e imploraba ser asesinado antes de cometer canibalismo. La experiencia fue algo que nunca voy a poder superar. Contar esto tampoco podrá lidiar mi culpa. Aún hoy, tantos años después, hay noches durante las cuales, despierto llorando a los gritos, pesadillas donde vuelvo a estar allí, donde mora el huendigo. Allí donde murió el niño y mi cordura. Allí, en la isla maldita. ¡Esta historia es real! Dejame tu historia en el audio de WhatsApp 1127841073. Hola, buenas noches. Soy Federico de Montevideo, Uruguay. Un saludo para toda la audiencia de La Noche Paranormal. Y un saludo muy especial para vos, Héctor, que haces posible que este programa esté al aire. Este programa es muy atrapante. Es como un imán que nos atrapa a los que nos gusta lo misterioso, lo paranormal. Paso a contar mi historia. Hace algunos años yo vivía en otro apartamento donde me sucedieron varias situaciones extrañas. La mayoría sin explicación. Por lo menos, explicación racional. Era una tarde de junio, muy fría. Hasta caía agua nieve de ratos. Estaba helado el día. En esa tarde decidí acostarme a dormir una siesta. Todo invitaba a acostarse y dormir. Me abrigué con las cobijas y me acuerdo que me adormí como una piedra. Dormí varias horas. Ese día, esa noche, tenía que ir al cumpleaños de un familiar. Por eso debía dormir unas horas, pero no mucho más porque en la noche tenía que prepararme, bañarme para ir al cumpleaños. Pasaron las horas y me desperté. Al rato me acordé del cumpleaños y dije, pucha, me dormí. Y miré el reloj y eran las seis y media de la tarde. O sea que todavía estaba bien para prepararme e ir al cumpleaños. Estaba medio adormilado, medio con pereza de levantarme. Y cerré un poco los ojos y quería dormitar un rato más. Dormitar porque ya no daba para dormir profundamente. De pronto sentí algo extraño. Abrí los ojos y tenía la cara de un hombre mirándome fijamente. Y la verdad que su cara no transmitía violencia, no transmitía nada. Pero imagínense, pónganse en mi lugar, que vos vivís solo y despertás y ves a alguien que te está mirando. Recuerdo hasta el día de hoy su cara, sus características. Tenía ojos negros, piel tostada, tipo trigueña. Pelo muy negro y lacio, ni corto ni largo. Y lo que me llamó la atención que estaba vestido todo de blanco, pero era como el uniforme de un enfermero. La verdad, no sé qué explicación puede tener eso. Sentí mucho miedo, me empezó a latir el corazón a mil. Pensaba que lo asocié a la realidad, a lo racional. Lo asocié a que había entrado alguien a robarme. Y el miedo que uno tiene no es tanto que te roben, sino que te lastimen o terminen matándote. No sé, del miedo que tenía, cerré los ojos, estaba rígido, apreté los puños. Y de repente, bueno, pasaron unos minutos y abrí nuevamente los ojos. Cuando abrí los ojos, vi que no había nadie. Me animé a levantarme lentamente. No tenía nada como para agarrar y si había alguien, atacarlo, defenderme. Revolví por toda la casa, recorrí todo y no había nadie. Estaba todo trancado. O sea, las puertas trancadas, las ventanas, no había entrado nadie. Bueno, yo dije, bueno, habré soñado en esos minutos y no sé, pero me pareció tan real. Y ese rostro nunca lo había visto. O sea, no conocía a la persona que, a esa imagen que vi. Bueno, me fui a bañar, salgo del baño, entro a mi habitación para vestirme. Estaba poniendo una remera y de repente miré hacia la pared donde estaba el ropero. Y vi que en el piso había una cantidad de ropa caída, toda como arrollada. Yo la tenía impecable, guardada, dobladita. Cuando vi eso, comprendí que algo había pasado. Sinceramente me dio mucho miedo. Me vestí, me apronté y me fui. Me acuerdo que lo conté en el cumpleaños y no le encontré explicación. Luego tuve otros episodios, pero no de ver a esta persona, sino otras cosas que me cambiaron las cosas del lugar o algo así. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta historia. Tiene capaz que mucho de paranormal, pero bueno. Un saludo para todos y bueno, hasta la próxima. Hola Héctor, buenas noches. Les cuento más o menos lo que me pasó, que nos pasó a mi compañero y a mí. Hace un tiempo atrás, yo trabajo de seguridad, me mandaron a un lugar nuevo, un edificio en la calle Ortega y Gasset. No sé si es Recoleta, Palermo. Una zona muy, muy adinerada. Cuestión que se sentaba en el hall del edificio. Lo único que tenía que hacer es abrirle la puerta a los propietarios. Que pasen, saludarlos, buenas noches y demás. Y abrir las cocheras. Se escuchaban pasos todo el tiempo. Se escuchaban susurros. Había una cochera que tenía un subsuelo también con una cochera. Imaginate que tenía un elevador para autos. Cuando bajabas a ese subsuelo, digamos, o al último piso, cuando estabas recorriendo, se te apagaban las luces, golpeaban las puertas. Y bueno, yo le comento esto a un compañero que estaba trabajando cerca. Era más un amigo que un compañero. El que me hizo entrar ahí. Y no me creía, no me creía, no me creía, no me creía. El tipo muy, muy cristiano de más, prácticamente. Le dije, bueno, no me crees, venite. Le digo, ¿terminaste de trabajar? Sí, venite. Le digo, yo me pago la pizza, comeme una pizza, una coca. Vení, quédate un rato, le digo. Bueno, se quedó conmigo. A eso más o menos de las 12 de la noche. Yo lo veía por las cámaras. Él le digo, bueno, andá a recorrer solo. A ver si escuchás algo, tanto que no me crees. Bueno, se va para las cocheras. Y yo con el control de las cocheras, justo cuando ero pasando cerca de una cochera, se la abro. Se pegó un cagazo que se cayó al piso prácticamente y vino corriendo y yo matándome de risa. Cuando viene corriendo hacia mí para putearme, en el medio entre nosotros dos había un ascensor. Cuya puerta es una de esas puertas antiguas que tiene un grosor más o menos, no sé cómo decirte. No quiero exagerar, pero de 10, 15 centímetros un grosor. Es una puerta pesada. Cuando él me viene a putear y yo me estoy muriendo de risa, porque yo le digo, ah, te cagaste todo, le digo. Agarra y la puerta del ascensor se abre sola. Nos miramos los dos. Yo ya estaba acostumbrado. Lo miro a él y le digo, ¿viste que no me creíste? Él pálido. Y me dice, no, no, en serio, me dice. Y bueno, tratamos de ver por las cámaras el momento que se abrió la puerta, porque teníamos un grupo de trabajo para mandarlo. Vieron que ustedes decían que no pasa nada, que somos paranoicos, lo queríamos mandar. Y vos sabés que justo en el momento que se abre la puerta, la cámara se congelaba. Es como que el programa de las cámaras se trababa. Y lo tenías que cerrar y volver a abrir y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y al otro día también y no te dejaba, no te dejaba. Recién como a los 10 minutos después te dejaba retomar la filmación. Así que bueno, otro día te voy a contar más, porque me rotaron por varios edificios así de la capital, que la verdad que pasaron varias cosas, pasaron varias cosas. No se vio nada explícitamente, pero se hacía notar la presencia de algo. Hola Héctor, ¿cómo estás? Habla el Tuco de Varela. Bueno, te comento mi historia. Hace un par de años he trabajado en un catering que estaba en Chacarita. Había un par de cuadras de cementerio de Guevara y el Cano me parece que es. El Cano me parece que es la calle que dobla ahí en el paso nivel, cuando vos venís costeando el cementerio de Guevara y el Cano en la otra cuadra. Y bueno, me pasaban cosas. Yo estaba en una cocina en un primer piso solo. Se me abrían las heladeras. Las heladeras estaban en una despensa toda cerrada con rejas que abría el pibe que estaba encargado ahí. Que llegaba dos horas después que yo, más o menos, eran esas heladeras grandes de aluminio, como las que tienen las carnicerías. Que tienen las cuatro puertas que cuando vos las cerrás se siente el ruido de la trabita de la puerta. Bueno, se abría, se cerraba eso. Se me movían cosas. Y los otros pibes que trabajaban en la cocina que estaban a planta baja no me creían. Un día de invierno, nosotros entrábamos muy temprano, entrábamos a las 5 de la mañana. Eran las 5 y media de la mañana, estábamos en la cocina de la planta baja. Y la entrada al catering era una entrada grande, que eran unos portones de aluminio con policarbonato semistransparente. Estábamos ahí, eran como las 5 y media de la mañana. Y golpean la puerta, golpean la puerta. Y a través del policarbonato se ve que era un nene de aproximadamente 7, 8 años descalzo. En pantalón corto, con un buzo, un cangurito. Golpea la puerta, todos miramos hacia la puerta, éramos 6 los que estábamos trabajando. Y el nene se va, pero no se va hacia la esquina que tenía ahí, porque nosotros estamos en la antesquina. Sino que toma el camino hacia el cano, digamos, que tenía toda una cuadra ahí. Entonces nosotros pensábamos que nos querían robar. Porque ahí del catering donde yo estaba trabajando, había una empresa de mudanzas. Y unos días antes habían querido entrar a robar, a la mañana temprano. Entonces cuando el nene golpea la puerta y se va, nosotros, los que estábamos ahí trabajando, agarramos un cuchillo cada uno y salimos corriendo. Cuando abrimos la puerta, no había nadie. No había nadie. Y no tenía donde esconderse, porque ese lugar donde nosotros estábamos, eran todos locales con persianas, por la vereda donde estaba el catering. Y hacia el lado del frente estaba el paredón de las trenes, que me veían como 3 metros los paredones. No tenía donde esconderse, no había vehículos, no había nada. Y se perdió. Quedamos mirando todos. Nos fuimos adentro, nos pegamos un cagazo. Bueno Héctor, un saludo, la radio está buenísima. Abrazo. Tus historias en el aire. Hola Héctor Rossi, te felicito por el programa, la verdad que es fabuloso. Hoy tomé la decisión de contarte lo que me pasó, me sucedió. Esto es muy fuerte. Lo cuento porque me enteré que mi amigo falleció. Y le voy a cambiar el nombre, le voy a poner Carlitos, por la familia. Nosotros tomábamos el colectivo, acá en Alejandro Cor, tomábamos el colectivo 1 y 17 de la mañana en Cañuela, que va a Constitución. Él bajaba en la estación de Avellaneda a trabajar en una empresa muy importante que está ahí cerca de la estación. Y yo bajaba antes de subir el puente porredón, trabajaba en el doque. Y todos los días tomábamos el mismo colectivo. Me quedaba dormido yo, me silbaba él y me levantaba y así sucesivamente. Siempre lo mismo, siempre la misma rutina. Siempre la misma rutina. Cuando agarra ahí, estábamos yendo, esto fue en el 85. Estábamos llegando a la barrera de ahí, de la estación de Cor, para tomar Cañuela. Siempre íbamos jodiendo los dos. Venía una piba, una hermosa mujer, hermosa, muy linda. Y le digo yo, mirá qué mujer. Y me dice, es mi sobrina. Uy, presentámela. Le digo, presentámela. Le decía yo, tío, tío. Y dice, cortala. Y me decía, se acerca la chica, dice, hola tío, la abraza, todo. Me la presenta, me dan besos en la mejilla, la saludo yo también. Y ha sido un frío. Bueno, yo en ese momento no me di cuenta. Sinceramente no me di cuenta. Me voy, bajamos la rutina, todo. Yo volvía del trabajo siempre a la una de la tarde. Ya estaba en mi casa, yo vivía con mi madre. Y bueno, ese día llegó tarde. Llego a las tres de la tarde y me dice mi madre, mirá que vino Carlito, dice, con la familia. Y se vino a buscarte. Algo pasó porque estaban todos llorando. No le di importancia. Bueno, seguí tomando mate con mi madre. Y a rato, como a la hora, caen. Y caen el hermano, la hermana, la cuñada, el papá y la mamá. Y él llorando, llorando, llorando y llorando. Dice, Jorge, ¿viste lo que pasó, Jorge? Yo no entendía nada. ¿Qué pasó, Carlito? ¿Qué pasó? Le decía, ¿viste lo que pasó? ¿A quién vimos anoche, Jorge? ¿A quién vimos anoche? Yo me reía porque yo no me acordaba. ¿A quién le digo? ¿A quién vimos, Jorge? Que vos pediste que te presenten. Le digo, ¡ah, tu sobrina! Me dice, ¿viste, Jorge? Y lloraba, lloraba. Y le digo, no entendía nada. Y entonces le digo, ¿pero qué pasó, Carlito? Le digo, falleció, Jorge, falleció. Le digo, y la abracé, qué sé yo. Y me agarraba así de las mejillas con las ambas manos y me miraba. ¿Viste a qué hora falleció? Me dice, ¿a qué hora falleció? Le digo, a las once de la noche, Jorge. Dice, a las once. Y nosotros la vimos a las una y diez de las mañanas. Y me quedé duro. No entendía nada. Digo, ¿pero cómo que falleció? Ahora sí, falleció en el Deportivo de San Vicente. Le agarró un infarto, paró el respiratorio y falleció a las once. Y yo no podía creerlo. Yo no lo podía creer. Bueno, sucedió todo eso. Bueno, los padres me miraban. Después me preguntaban. Yo le digo, sí, sí, sí. Me la presentó, qué sé yo. Qué cosa de loco esto. Bueno, se volvieron a la casa y a mí me quedó. Me quedó y le comenté a mi vieja lo que pasó. Y me dice, ¿sabes qué pasa, hijo? Me dice, capaz que el alma de eso se quería despedir de él. Y le digo, mamá, vos sabes que cuando ahora recuerdo, cuando le di un beso, estaba helada esa piba. Pero no le dio importancia por el frío, le digo. Y sí, es que se despedía el sobrino, me dice, mi madre. Bueno, pasó la semana, este pibe quedó mal. Quedó mal, mal, mal. Al punto que quedó mal. Se babeaba, todo eso. Pasaron los años. Un día me voy caminando con mi hija, acompañándola al centro. Ya como en el 2000, 2001, más o menos, ya acompañando. Y lo veo que viene él. Bueno, yo no lo veo, lo veo a mi hija. Y me dice, papá, mirá quién viene ahí. ¿Quién? Carlitos, me dice. No, no puede ser Carlitos. Todo jorobado, si le caía la baba. Y nunca habló. Después de eso, nunca hablaba. Y cuando me ve a mí, me dice, Jorgito, te quiero, Jorgito. Y me abrazaba y no me soltaba más. Bueno, lo acompañé hasta la casa, todo. Y bueno, y esto, vas a contártelo, porque fue muy fuerte. Y lo cuento, porque nunca lo quise contar. Pero lo cuento ahora, porque él falleció ya hace como un mes. Y me enteré ayer. Y bueno, esa es mi historia. Fue muy fuerte. Deme una más. Hola Héctor, ¿cómo estás? Mi nombre es Gustavo de Morón. Bueno, quería contarte otra historia. Esto ocurrió aproximadamente en el año 1974, 73. Yo tenía una tía de unos veintipico de años, que de repente, de un día para el otro, se empezó a sentir mal. Y en ese momento pensaban que estaba como loca. Y bueno, la internaron. La internaron y a la semana murió. Bueno, después que la enterraron y todo, hacía el tiempo, calculo que una semana, empezaron a limpiar la casa. Y en un lugar donde estaban todas, muchas fotos, encontraron atrás de una foto, un limón, todo seco, con un montón de agujas, y el pelo de mi tía. Y bueno, yo, bueno, ahí termina la historia. Yo no había nacido, bueno, pero me lo contaron. Me lo encontraron a las primas, que fueron las que encontraron eso. Eso ocurrió en Concordia, Entre Ríos. Así que bueno, un saludo para todos. Nos vemos. Subí el volumen porque hay más historias. Bueno, que acá tenemos un paciente internado que estaba bonizando. Era un paciente social que vivía en la calle. Y había cuatro pacientes. Me ve que tomaban leche por sonda. Complejizado en la terapia. De vuelve se empiezan a romper las bombas, las guías, cada por tres. Y bueno, no nos parecía. Digo, vinieron todas las guías falladas. Cambiamos, las cambiamos todas. Volvieron a hacer lo mismo. Después se empezó a encontrar el bar de limpieza, tirado en el piso, volcado todo el agua que tenía en el balde. Cosas cambiaron de lugar. Empezaron a volar cosas por el aire. Fue una experiencia muy rara. Y muy fea a la vez. Porque había ciertos pacientes que estaban despiertos. Y lloraban. Y no entendían que pasaba. Y la verdad que bueno, hasta que llegó el cura, estuvo rezando. Y bueno, nos explicó que puede ser ese paciente que estaba bonizando, que estaba con una cuidadora, nunca se despertó en toda la noche. Pero nosotros vivimos una noche de película. La verdad es una experiencia que no quisiera volver a vivir. Nunca pensé pasar por esa experiencia. La verdad es que contarlos una cosa y vivirlo es otra. Y no estuve sola. Estuvieron varios mis compañeros, gente de limpieza que lo vieron. Y la verdad es que fue de terror. De que hay y existe, que no hay. La verdad es que hay que recitar y no pasar al otro lumbar. Tus historias en el aire manda ya mismo un audio. 11-27-84-1073 Hola Héctor, buenas noches. Soy Xavier, ya fuera de camión de larga distancia. Te escucho todas las noches. Héctor, tiene que volver la noche de los cornetas. Héctor, bueno, tengo mi historia paranormal. Ya simplifico rápido. Yo trabajaba en uno edificio, en un complejo. Una parte estaba habilitada y la otra parte estaba en construcción. Nosotros teníamos una oficinita, la parte de construcción. Un compañero, un día, se desmaneció, yendo al hospital, desvió. Después estaba bien cargado, un día de noche, estábamos tomando unos mates, en la oficina y haciendo, completando el libro de novedades. Estábamos los dos sentados y el frasco de yerba que estaba en la punta de la mesa y prácticamente voló. Nos quedamos mirando. Te podés imaginar, salimos corriendo y nos fumé la parte, la otra parte, de la seguridad que estaba habilitada y nos pegamos un terrible cagazo. Estábamos pálidos, blanco, nadie sentía nada. Igual, esta es mi historia. Gracias, Héctor. Abrazo. Te escucho todas las noches. Mandanos tu historia por WhatsApp 11 27 84 10 73. Hola, Héctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo quiero contar mi historia. Sucedió a mi viejo. Mi viejo ya no está hoy. Mi viejo falleció hace unos años. Y nada, estábamos velando a mi abuelo en la casa, dependiendo a ser de mi abuelo. Esto debe ser más o menos aproximadamente 20 años. Bueno, terminó el velorio, llevamos a mi abuelo al cementerio y mi viejo se quiso quedar en la casa de Nebole, ¿no es cierto? En un momento se puso el agua para tomar unos mates y mi abuelo cuando caminaba arrastraba los pies y siempre andaba con chancletas y se escuchaba siempre el rasguido de la chancleta, ¿no es cierto? Y en un momento, o sea, mi viejo estaba solo, en un momento empezó a sentir a comer las chancletas y como es y nada y gente que le dice Oscar, mi viejo se llamaba Oscar. Oscar, vas a tomar unos mates, le dice. Y se da vuelta y no había nadie. Pegó un cagazo de locos. Obviamente que cuando vinimos, mi viejo estaba sentado en el patio, abajo de una planta de mandarinas. Estaba asustadísimo mal, estaba blanco. Y bueno, le preguntamos qué le había pasado. Bueno, con todo lo que le había sucedido, varios se le reían y bueno, y nada. O sea, después nos enteramos que supuestamente dice que el arma queda por unas cuantas horas, por 24 horas quedó, creo. Así que, así que nada. Bueno, esa es mi historia. Muchísimas gracias. Hasta luego. Esteban del Verti. Vos en el aire, vos sos protagonista. Hola Héctor, buenas noches, felicitaciones. El programa es atrapante. Estaba recordando cuando visitaba mi familia de misiones que me contaban del pombero. El pombero o pomberito es un duende de la mitología guaraní que habita supuestamente misiones, corrientes, entre ríos. significa dueño del sol y es un duende que protege la naturaleza y se encarga de castigar a aquellos que dañan a los árboles o a los animales. Tiene el aspecto de un viejo feo, alto, flaco y muy peludo. Pero algunos dicen que es petizo y gordo. También se cuenta que embaraza a algunas mujeres y que los hijos son parecidos a él. También se dice que hay que dejarle ofrendas por la noche como tabaco, miel o caña. Es una larga historia. Quería hacer mi pequeño aporte a este espectacular programa. Besitos para todos. Héctor Rusi en la POP 101.5 ¿Qué tal? Acá Roberto y Pau. Saben que hablando del hombre Roberto, bueno, yo recuerdo que fui en 2010. Me he olvidado. Fui por algunos problemas que tuve, qué sé yo, ¿viste? Bueno, sí, como cuentan, hacían todo un círculo la gente a la tarde y pasaban un caballo fumando, fumaba mucho. Bueno, este, después, bueno, fui a haber ido dos o tres veces. En una de esas veces que voy, me acuerdo que, bueno, cuando él se tomaba un descanso, la gente igual, tipo se sentaba, ¿viste? A mí me oró y todo eso. Bueno, él se sentaba y la gente iba como que no lo dejaba tranquilo, ¿viste? Estaban ahí, él les oraba y les seguía charlando, qué sé yo, y eran 11, 20 personas que tenía alrededor, ¿viste? Y el tipo fumaba y le preguntaban esto con el otro y de repente uno, que parece que ya estaba así unos días, dice, Roberto, Roberto, le dice, ¿sabes qué no? Se me fue el dolor de muela, qué sé yo, ¿viste? y le dice, qué sé yo, como que le muestra el diente y lo mira y le dice, escuchame una cosa, dice, ¿por qué no vas a dar un antólogo, querido? Y le dice, y bueno, la verdad que ahí me cayó muy bien el hombre este, bueno, que en paz descanse, ¿no? Ahora que están diciendo que falleció, o sea, se entiende, ¿no? O sea, el que le dolía la muela es como que lo estaba ahí jodiendo prácticamente, el tipo, en vez de orarlo, nada, lo mandó al médico, ¿viste? Mandándolo al antólogo, le dijo, ¿viste? Así que, bueno, me acuerdo eso. 11-27-84-1073 Hola, buenas noches, quería contar mi historia paranormal. De poquito, llamo a una señora refiriéndose a una película del exorcista, de la versión original, casi la última, última escena, donde hacía un exorcismo muy jodido. Y a mí me pasó que cuando yo miraba una película del exorcista original, en un canal de Loma de Zamora, que se llama el canal Radiovisión, quería comentar que sentía ruido de mi pieza, sentía golpes, y en un momento la televisión se me puso en blanco, no se veía nada. La voz, cuando yo escuchaba la tele, se puso mudo, y me quedé atónico, o sea, silencio, no se ve lo que pasaba, y yo me dije película del exorcista, y me quedé impresionado, se me quedó de la pantalla en blanco, hubo golpes, sentía que me llamaban, y era algo aterrador, así que la, así que me quedé así, no sabía dónde disparar, pero bueno, pasó, pasó. Así que la señora o señorita que llamó, diciendo si a alguno le pasó algo viendo la película del exorcista, pasó algo, bueno, a mí me pasó esto, me dañé esa vista, y el programa está muy bueno. Deme una más. Hola Héctor, ¿cómo estás? Soy Lucho, de Itusengó, historia paranormal, fue cuando tenía 16 años, estaba durmiendo, eran tipo 2, 3 de la mañana, siento que alguien se apoya sobre mi cama, en los pies, a todo esto me despierto, y cuando miro, entraba una pequeña luz por la ventana del fondo, y veo a un nene apoyado, rezando en la punta de mis pies. Obviamente, me asusté, me tapé la cabeza, lo conté el otro día y nadie me creía. Así que bueno, esa es mi historia, espero que les haya gustado, abrazo enorme, me encanta la radio. La vida al aire, según Héctor Rossi, espíritus malignos, presencias extrañas, hasta ahora nadie lo pudo comprobar, pero lo cierto, es que se habla mucho de una calle, que al parecer, tiene mucha actividad paranormal, es Wingwait's Grove, así se llama en Gran Bretaña, hay muchos testigos, en la actualidad, de inusuales fenómenos, que allí ocurren, que son realmente atrapantes. Una mujer, que transitaba por allí, quedó aterrada, porque vio sombras que la perseguían, y tuvo la irresponsabilidad, de hacerse la chistosa con este tema, y terminó en una tragedia. ¿Por qué? Porque a los días se enfermó, de manera desconocida, y dicen que todo tiene que ver con esta calle embrujada, que está allí en Gran Bretaña, y del que muchos se asustan de todas las situaciones que allí atraviesan. Otra de las vecinas de la zona, Karen Walton, contó que es vecina, que vive en esta calle, efectivamente, y ella usaba la ouija para ver si había efectivamente actividad paranormal en esta zona. Y también tuvo problemas de salud que empezaron a desencadenar cuando ella tomó a chiste esta historia. Se decía que un fantasma o un espíritu malvado andaba en esta calle buscando almas para llevarse no sabemos a dónde, ¿no? Y la historia tiene que ver con una familia que vivía allí en Gran Bretaña, de los cuales, bueno, no se conocía demasiado, era una familia que trabajaba en secreto y se apoderó de toda la vecindad, ¿no? Se decía que en esta casa rondaba un fantasma que no podían detectar. incluso se llamó a especialistas en el tema. Se hicieron exorcismos a las tres personas que vivían en esta casa y realmente ocurrieron ráfagas de actividad sobrenaturales. Así lo detectan muchos periódicos de la época. Laura, por ejemplo, tenía 12 años y era vecina de esta familia y recuerda los gritos de aquella familia cuando practicaban el exorcismo. Tiraban agua bendita en todos los rincones para detectar cuál era ese mal poderoso que aterraba a la gente, a los vecinos y que habría quedado en esa calle dando vueltas. Pero no solo pasaba esto. Un niño testigo en el año 93 comentó que en esa calle también hablaba con un hombrecito muy pequeño y que él sabía que algo andaba mal pero no sabía, no se daba cuenta con qué tenía que ver. Luego muchos dijeron que tenía que ver con toda esta situación de esta familia que había vivido ahí y había realizado exorcismos. Este niño de 12 años en algún momento le pide a su mamá mudarse. mudarse porque realmente esta pequeña persona que aparecía al principio como un amigo imaginario lo estaba volviendo loco. Lo llevaba a lugares de riesgo a jugar. Se había cortado un pie el día que estaba mirando unos cuadros y cae el cuadro estrepitosamente. Mirá, y se me pone la piel de gallina porque me acuerdo cuando hablábamos con Héctor en vivo y se cae el cuadro de Pugliese en ese momento. Me hace recordar a este tema. No, y situaciones que fueron pasando y atravesando y contando los vecinos y la gente que tiraba las cartas y la gente que hacía la ouija para ver de qué se trataba. Al parecer esta familia que vivió y que relataba sus historias a través de los exorcismos dicen que allí había fallecido una señora hace muchísimos años que practicaba la magia negra efectivamente y que allí habría quedado todo ese movimiento negativo no sólo de la gente que la iba a consultar sino también de ella esa energía fea esa energía pesada que va quedando en cada rincón de la casa y efectivamente no sólo en la casa quedó en toda la calle en toda la cuadra todas las familias de esa zona atravesaban momentos de oscuridad momentos de espíritus malignos presencias extrañas no descansaban la mayoría en la actualidad se mudó realmente y ni siquiera quería vivir allí cerca del terror que atravesaron durante varios años de sus vidas algunas familias estuvieron desde el 93 al 99 y hoy sigue siendo tema en la actualidad porque aparentemente toda la gente que hacía magia negra que recurría al tarot que recurría a la ouija dejó esa vibra negativa como decimos y la gente trata de no atravesar esta calle que ha quedado embrujada para Gran Bretaña y el mundo y algunos dicen que tiene que ver con la magia negra realizada en algún momento pero se quedarán allá todos estos secretos de todas estas familias que vivieron y hoy ya no quieren pertenecer la vida al aire según Héctor Rossi La Pop Esta noche escuchás voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en La Pop 101.5 Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 Bueno, una historia atrás de otra una historia más buena que la otra ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, sí Hola, sí Hola, sí Hola, Etel Hola, Etel Bienvenida ¿De dónde sos? Me gustaría Hola Yo soy de acá de Tortuguita De Tortuguita Sí ¿Qué querías contarnos? Sí Me gustaría contar mi historia Esta me pasó cuando yo era niña de mi abuela y cuando tenía 8 años Bueno, mi historia es esta de la cama y yo el baño de la casa de mi abuela y me toca pasar el comedor la cocina y después el baño y en el medio cuando paso en el comedor cuando prendo la luz del comedor al llegar a la cocina me encuentro una chiquitita bien blanca con un vestido me miraba claro, sí me encontré con una nena que miraba que era rubia de ojos celestes todo bien con un vestidito bien blanquito todo y me miraba y me quería hablar pero yo no le podía entender lo que me decía entonces después le dije yo la agarré y le dije ¿de dónde saliste? ¿de dónde? le digo porque en mi casa estaba todo sábado en la casa de mi abuela estaba todo cerrada y yo y salió la nena y bueno entonces le digo espérame yo me voy al baño y cuando salga del baño vamos a hablar le digo bueno me fui al baño cuando salgo del baño no la vi más el otro día le conté a mi abuela que me había aparecido una nenita del comedor y mi abuela me dice no puede ser me dice y le digo no hago en serio le digo me apareció una nena me dice bueno y bueno mientras hablando sobre el tema después la vuelvo a ver otra vez a la nena y mi abuela me dice no yo no la veo me dice me decía que estaba ahí a la bodega uy dios y era una nenita chiquita una nena chiquita se está entrecortando mucho la llamada me cuesta entender pero esa nena era una nena fantasma si se corta claro era una nena fantasma que se apareció en la casa de mi abuela y siempre quería quería hablarme pero yo no la podía escuchar porque no entendía nada lo que me quería decir claro qué bárbaro che y desapareció de la nada cómo se terminó la experiencia y bueno ese día cuando le dije a mi abuela y volví a aparecer al lado no la podía nada fue largué a llorar se escucha re mal te mando un beso grande perdóname se escucha re contra mal son los últimos minutos esta recta final esta última media hora hasta llegar a las 12 de la noche en la república argentina de este super lunes en vivo con vos de este super lunes 2 de mayo del año 2022 11 27 84 1073 querés hablar en vivo conmigo ya mismo la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia paranormal y envíala al 11 27 84 1073 Héctor buenas noches tengo una historia para contar mi hermano había fallecido y lo habíamos velado en casa de la abuela viene mi hermana con su marido a dormir la noche siguiente y estaba todo normal llega la madrugada y yo estaba dormido y escucho voces en mi oreja al rato mi hermana grita muy fuerte nos despertamos todos y nos había dicho que vio una sombra parada en la puerta la verdad que fue muy raro no sé si fue mi hermano fallecido pero no volvió a pasar nunca más esto ocurrió hace 6 años la historia es real gracias por este programa 11 27 84 1073 para hablar en vivo con nosotros que dicen en el aire hola Héctor buenas noches me llamo José estoy trabajando como vigilador en Bellavista en un barrio cerrado y soy de acá también de Bellavista con el tema este de los cementerios siempre mi mamá me enseñó de chico ella aparte cura el empacho siempre curó el ojeo todas esas cosas de bien nos enseñó que cada vez que íbamos al cementerio nosotros tenemos un cementerio donde me creen José se pasa cuatro cuadras cuando se entra no se hace nada se entra normalmente pero cuando se sale del cementerio que uno ya terminó lo que iba a hacer antes de salir del cementerio antes de cruzar la salida se tiene que decir a uno mismo entro solo y salgo solo en este lugar yo entro solo y salgo solo es una afirmación que se da como poniéndole los puntos a las almas en pena o a cualquier mal que a uno le puede llegar a pasar gracias la radio está muy buena ya lo había escuchado esto ya lo había escuchado bueno buen dato también quien habla por teléfono hola buenas noches hola habla Gustavo de acá de Banfield que tal Gustavo bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia bueno son cortitas la historia viste pero bueno es lo que me pasa viste acá normalmente en la garita yo soy Gustavo de acá de Banfield si de empleado de seguridad no te decía que acá a la noche viste se escuchan se escuchan ruidos raros y como es todo el tiempo viste se van y vienen como sombras negras así viste y una vuelta estaba jodiendo así con el celular y bueno de la mano enfrente de donde estoy yo se apareció la famosa parca esa viste al principio medio como que me dio miedo pero después entre mi no tengo por qué tener miedo porque no hay que tenerle miedo a los muertos si no a los vivos como fue la imagen la imagen que viste como fue era estaba parada estaba toda vestida de negro con capucha y su cara la alcance a ver así nomás como huesuda así viste este no nada me miraba me miraba me miraba viste pero como se nota que como no le di bolilla ni nada viste pero vos sentís que era la muerte la parca que te venía a buscar a vos vos sentís que te vino a buscar a vos como en las películas no mirá que se yo que decirte yo no 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 pienso en esas cosas viste porque yo soy un chabón que este cero cero muerte cero todo viste pero que se yo no sé cosas de la vida habrá sido no es cierto que se yo claro me dijiste que tenías otras historias cortitas sí sí después otra vuelta acá acá todo pasa acá en esta garita a ver qué te pasó qué más te pasó también viste una sombra negra este caminando en cuatro patas con la cabeza así para atrás viste y estaba estaba así sobre la puerta de la garita viste como queriendo entrar así viste hola sí te estoy escuchando y y no no nada era eso viste esto habrá estado como 10 minutos más o menos viste y después es como que desapareció así viste yo todavía yo todavía pensé como uno viene masoqueado de tantas noches sin dormir por ahí digo bueno es una alucinación o algo pero me pasó me pasó ese día después me pasó otro día más viste y pero en ningún momento tuve miedo viste o sea yo no tengo miedo a eso claro claro gracias gracias loco por estar con nosotros te mando un abrazo gracias 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 por atenderme el programa está re bueno y seguí hacia adelante que llegamos al puesto 1 aguántela es paranormal contale a todo el mundo que estamos en la pop de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche dale dale ya le estoy contando a todo el mundo nos vemos un abrazo bueno vivo dos puntos el título de la historia al 11 27 84 1073 querés hablar en vivo con nosotros esa es la manera la palabra vivo dos puntos le pones un título a la historia al 11 27 84 1073 Héctor soy Romina de Temperley mi experiencia paranormal ocurrió en la agencia de Remis donde trabajaba mi marido la telefonista de la noche es muy amiga mía entonces en ocasiones iba a visitarla esa noche había muchísimo trabajo estábamos solas llega una señora con un hombre mayor y una nena como había que esperar el señor se va y ellas entran a esperar se sienta una de cada lado mío y mi amiga queda en su escrito a un costado nuestro yo estaba distraída con mi celu pero cada tanto le hablaba a mi amiga que estaba con la cabeza agacha escribiendo de repente sentí un aroma a viejo como cuando revisas cosas viejas miré a la mujer y me sonríe no tenía ropa para que oliera así de repente escucho un ruido raro como cuando cambias la radio como cuando cambias la radio manualmente sintonizando similar al ruidito que vos pones a veces en las cortinas miro a la nena y me vuelve a sonreír vuelvo a mi celu siento un escalofrío pero no le di importancia pasados unos segundos otra vez escucho lo mismo miro de nuevo llego a las dos y no tenía ni celu en la mano ni carteras como para ver si tenían algo que pudiera hacer ese ruido siempre sintiendo ese olor a viejo le hablo a mi amiga que seguía con la cabeza agacha de repente llega el auto ella les dice ahí llegó su coche ambas se despiden y salen entonces mi amiga que tiene sensibilidad para lo paranormal y que sabe que yo también me dice ¿lo viste? yo le digo no pero lo olí y lo escuché ¿qué era? me dice me dio mucha impresión pero eso no quería mirar era un hombre un hombre mayor vestido muy antiguo con un sombrero estaba parado atrás tuyo entre la nena y vos se ve que cuidaba a la nena Héctor esta es mi historia te escuchamos siempre Leo y Valen el programa está genial en Twitter numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio para hablar en vivo con nosotros si quieres enviar un audio al mismo número dos o tres minutitos tu audio de whatsapp sale al aire en vivo hay más historias hola Héctor ¿qué tal? soy Nico de la reja te cuento mirá una vez mi hermano volvía de la escuela era al mediodía y en mi casa no había nadie mi hermano llegó abrió la puerta y le tocaron el hombro digamos una mano le tocó el hombro él miró así a su hombro y era una mano de una persona de color una persona negra y cuando se dio vuelta para atrás no había nadie y la mano de él y la mano que lo estaba tocando no estaba y blanco se puso mi hermano salió corriendo ese mismo día a la noche yo estaba acostado apagué la tele la luz para dormirme y me pongo boca abajo para dormir y cuando me acuesto así sentí como que de adentro del colchón me agarraron las piernas y como que me tiraron para abajo desde ese día no pude dormir nunca más con la luz apagada gracias por las historias quien habla en vivo hola buenas noches hola si como te llamas que tal buenas noches mi nombre es Germán Germán bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia bueno yo soy de Banfield y mi juventud la pasé en Nurlingham iba a un colegio donde entrenábamos rugby a la tarde casi noche y era pleno invierno y de golpe y por raso el colegio que iba es católico y nos dijeron que no no podíamos entrenar más de noche y algo sospechábamos así que un grupo de chicos terminamos de entrenar y Icaro los dos se fueron para el lado de la iglesia y estuvieron esperando nos contaron el otro día que estaban mirando por una ventana de la iglesia que estaba mediante abierta y que los dos curas le estaban haciendo un exorcismo a una señora que tenía el bufete adentro de la escuela bueno esa es la historia y la hago cortita estoy medio nervioso porque es la primera vez que se fue en la radio tranquilo 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 bueno fuerte también esa fue tu única experiencia paranormal en realidad en realidad no fue fuera de estos dos que nos contaron y parecía bastante real porque después al tiempo la mujer volvió al bufete y ellos se negaban no querían entrar al bufete ni ahí tienen mucho miedo che gracias por compartirla te mando un gran abrazo otro para vos Héctor gracias por atenderme a vos saben ustedes que en estos días lo van a volver a llamar de ibope lo único que tenés que hacer es decir que sí que escuchás radio de noche que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás pop 115 de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche vos escuchás la pop 115 a mí me llamaron el viernes el viernes me llamaron de ibope subí el video a mi instagram si lo querés ver está en arroba Héctor locutor ok en arroba Héctor locutor ok un día me llamaron de ibope y tuve que responder así que ya está en mi instagram ¿quién habla por teléfono? hola Mauricio ¿qué tal Mauricio? ¿de dónde? de Santa Cruz de Puerto Santa Cruz bueno bienvenido loco te escuchamos escuchamos tu historia bueno recién estaba hablando con la vieja con mi mamá sí estaba comentándole la historia mirá los relatos y estamos haciendo unas hamburguesas caseras así que qué rico que hoy es la primera vez que nos escuchan o nos escuchan todas las noches y yo te sigo hace años excelente loco estás ahí en una repetidora de pop ¿nos escuchás? en Bebana en todos lados te sigo muy bien loco muy bien así que bueno un gustazo y me encanta me encanta me encanta la radio me encanta todo qué bueno no sabés la emoción que tengo tranquilo me pongo un poco nervioso pero es un placer bueno muchas gracias che muchas gracias y vos viviste una historia para contarme y si justo estaba hablando con la vieja viste estaba haciendo recordar nosotros cuando éramos chicos hacíamos sesiones de la copa teníamos un amigo en común acá en el pueblo un señor mucho mayor que nosotros y nos explicaba y estaba metido en todo este tema de lo esotérico y él nos comentaba más o menos cómo era el juego de la copa cómo era tenía libros películas todo relacionado al terror ¿no es cierto? sí a lo paranormal y nosotros con mi compañero salíamos del colegio aprovechando que mi vieja salía tarde del trabajo nos veníamos para casa nos juntábamos en el quincho improvisamos el juego de la copa ¿no es cierto? todo improvisado con letras no quiero dar mucho lujo de detalle perdóname yo te voy a repreguntar algunas cosas ¿hacían la copa y qué trataban de entablar contacto con alguien en particular o con el espíritu que se presentara? bueno ahí viene el caso a ver resulta que mi compañero tenía la intriga y a mí siempre me gustó esto de lo paranormal de lo de la hechicería así que nos pusimos a jugar bueno resulta que contactábamos espíritus sabíamos bien el ritual cómo se hacía cómo cómo se invocaba y mi amigo particularmente no sé si estará escuchando seguro está escuchando pero bueno que me perdone yo nunca supe por qué era él preguntaba por una persona pero o sea en el juego pero nunca teníamos detalle o idea de lo de lo que estábamos preguntando ¿no es cierto? resulta que él pregunta por una persona X y el espíritu de la copa le dice que no se encontraba en este plano no está en este plano sí bueno y se cortó bueno por algún motivo la llamada es hasta acá ¿no? como decimos siempre Héctor gracias por la compañía excelente programa los escucho todos los días en el laburo soy chofer de colectivo por el centro hola Héctor buenas noches quisiera saber hasta qué hora va el programa hasta las 12 de la noche hola Héctor buenas noches quería preguntarle al doc bueno tengo preguntas para Antonio Héctor preguntas me cruje la puerta de entrada siempre a la misma hora 21 a 22 horas en el hall de entrada planta que pongo planta que se muere bueno preguntas para Antonio Las Heras que probablemente pueda responder mañana martes que va a estar en vivo con nosotros 11 27 84 1073 bueno esto que voy a contar pasó como a las 3 en punto 3 y 1 minuto estaba yo fumando un cigarro en el portón era invierno hace como 2 años resulta que estaba yo la calle Olivera está como a 100 metros porque yo estoy ante esquina hacia mi derecha miro y por la calle Olivera veo pasar una sombra como de cuerpo entero pero como si fuera humo transparente y le digo a mi hermano que venía caminando tras mío porque iba caminando lento y después le digo a mi hermano che Jonathan ¿ves aquello? si ah mira y entonces agarro y él llega a ver que esa cosa como que caminaba pero toma una gran velocidad pum y como que cruza de esquina a esquina y después nosotros quedamos mirando así y veo como que de la vedera de enfrente a 40 metros nuestro se cruza para la vedera nuestra a poca velocidad como si fuera lenta como para que nosotros no lo veamos y se pone al lado de un árbol y yo le digo a mi hermano Jonathan ¿lo estás viendo? si lo estoy viendo y le digo a mi hermano ¿estás consciente de que gana de dormir? no tenemos sueño no tenemos son las 3 de la mañana es la hora de cuando todos los espíritus molestos o malignos toman más poder porque son es la hora contraria a la muerte del señor si, si, si y los quedamos mirando ahí y después de la nada se desvaneció y dijimos mira vos dos personas distintas o sea yo y vos llegamos a ver la misma cosa en el mismo momento a la misma hora eso quiere decir que nuestras mentes nuestros cerebros porque está abierto a todo tipo de cosas encima que yo pasé por muchas cosas malas me han pegado un tiro en la cabeza volví de pedo me quedé helado y mi hermano se quedaba pensando viste después de que vimos eso y después bueno fueron pasando no me pude dormir mi hermano menos los quedamos tomando mate toda la madrugada y cuando amaneció estaba todo tranquilo pero ya a mí y a mi hermano ya los van pasando varias cosas así como cuando mirás de reojo y no estás mirando fijamente lo que está pasando al costado del rostro algo pasa y se queda ahí y cuando vos vas a mirar como que se desvanece o pongámosle no lo estás mirando pero de reojo estás viendo que algo está caminando ahí y cuando lo querés mirar ya no está entonces yo un día un día le hablé a algo así le dije no sos de acá y no sé qué haces pero tómatela y yo me quedé helado porque esa sombra esa sombra estaba a dos metros mía y agarró y empezó a caminar y se perdió en una pared y yo me quedé helado es como que él o lo que sea escuchó que lo rechacé y caminó y se perdió como metiéndose adentro de una pared a dos metros mía y eso me meló la sangre sentí ese escalofrío en toda la espalda que es lo que dicen que el cuerpo y la mente detectan si es algo que no es de este mundo o algo maligno algo maligno que está ahí molestando a personas vivas como nosotros pero estuve hablando con una persona que él hacía sesiones espiritistas en el centro Basilio que ya no sé ni dónde queda porque quisiera ir porque ya es raro esto y me dijo que los no vivos no tienen ningún poder sobre las personas vivas como nosotros no tienen ningún poder solo los vivos tienen poder sobre los muertos y bueno pero da que pensar siempre porque se aparecen aparecen siempre y esto me empezó a pasar hace mucho tiempo ya hace prácticamente 18 años tengo 38 años y esto vive conmigo y no sé qué hacer ya quisiera saber dónde está el centro Basilio es el lugar que hablan de esperitismo hacen sesiones espiritistas y saben de metafísica y también de otras cosas más no es que me guste lo oculto pero trato de no de ignorarlo pero es como que esas cosas vienen a mí como si fueran un imán bueno, gracias contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 ahí te conectas con nosotros ahí te conectas con nosotros en vivo si quieren ser parte del programa también me pueden seguir en instagram en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok tengo la tilde azul seguime en instagram y ahí también estamos conectados doy una vuelta rápida por twitter numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio hola héctor tocayo de zona sur reportándose en vivo silvina núñez desde lomas de zamora siempre presente numeral de 20 a 24 pop radio estás por teléfono hola hola héctor si te reconectamos se cortó justo en el momento me recordás por favor lo que me estabas diciendo y no sé te estaba contando de que bueno mi vieja trabajaba hasta tarde salía al mediodía y nosotros aprovechamos y nos veníamos a casa y bueno por un señor mayor que estaba involucrado en esto lo esotérico nos enseñó más o menos cómo era hacer sesiones de la coca así que nosotros veníamos compramos un sándwich una coca cola nos veníamos nos instalábamos en el quincho de la casa y iniciábamos sesiones entre un montón de cosas paranormales como que se caigan pedíamos señales caiga una caja de juguetes los rastings no sé si se acuerdan si las piecitas esas de plástico tenía una caja llena se venía abajo de la nada después una puerta de chapa que tenía en el quincho de casa se hunde para adentro y yo dije la perra la perra que tenía en ese momento te estoy hablando hace 19 años atrás se hunde para adentro y cuando miramos la perra estaba atada en el fondo en el carro uy dios mio y bueno siempre tratamos de contactar así personajes y cosas era un juego para nosotros ya éramos adolescentes teníamos 16 15 años claro cuando fue que dejaron de siempre siempre mi amigo preguntaba por una persona y esta persona o sea preguntaba preguntaba dónde está qué pasó con él y la copa respondía y decía que no se le encontraba en ningún plano no está en ningún plano deletreaba ¿no es cierto? con la copa después yo con los años me pregunto qué pasó investigando así que o sea la por qué de la familia de mi amigo y resulta que es una persona que desapareció y no se lo encontró nunca ha buscado a la policía ha rastreado y es como que se lo llevaron a extraterrestres después de decir ¿no es cierto? y la copa decía eso no se lo encuentra ni acá ni allá decía y ahí yo me enteraba el porqué del interés de mi amigo de jugar eso claro che qué historia qué desenlace cómo te enteraste vos y por charlar con mi con mi mamá ella me comentó más o menos qué había pasado que esa persona había desaparecido cuando mi amigo era pequeño y se lo ha buscado por todos lados y no nunca se lo encontró qué barba y era cargado era tengo para rato para comentar los desenlaces porque después pasaron muchas cosas muy fuertes por haber jugado por haber jugado ¿no es cierto? por haber entablado sesiones de Ouija de juego de la copa es que no son juegos viste lo que decimos siempre se abren portales uno no quiere y es un ritual peligroso mira y una una que te cuento es que la copa con la que jugábamos yo se la robaba a mi vieja de la vitrina recién no estábamos charlando estábamos acá haciendo algo de comer y le estaba comentando y la copa con la que jugábamos estaba apoyada frente al vidrio un día salimos del colegio como te contaba nos venimos a casa y la misma copa con la que jugábamos estaba apoyada contra el vidrio o sea abro la vitrina volcada claro abro la vitrina y se cae la copa se rompe es impresionante o sea la copa estaba apoyada contra la vitrina de la de la puerta así que con mi amigo todo una hazaña para abrir la puerta y él que la atajara claro pero la misma copa estaba apoyada contra el vidrio o sea abro la abro y se cae y se rompe la copa no se puede romper nunca claro che gracias por compartir todo esto con quien estas vos porque escucho una voz de mujer ahí que te sopla cosas esta mi vieja ah con tu mamá mandale un beso si gracias gracias por escucharnos eh no un abrazo grande y la radio esta genial lector contale a todo el mundo loco que estamos en la popa en la noche todos los días eh estoy compartiendo por favor en todos lados dale gracias te mando un abrazo un abrazo chau 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 ayúdennos todos eh mira te agendas el whatsapp paranormal el 11 27 84 1073 una vez que nos agendas te vas a la foto de nuestro perfil amplia la foto captura de pantalla y esa capturita la pones en el estado de whatsapp bien para que toda tu gente vea que estas escuchando la pop te compas un poco mas reenvia la foto a tus grupos de whatsapp y a tus contactos de whatsapp para que todo el mundo sepa que vos hoy lunes 2 de mayo estas escuchando pop 101.5 de chico siempre iba a veranear con mis abuelos a punta del este uruguay para ellos lo mejor era ir a pescar al muelle y yo los acompañaba con gusto en el verano el que tenía 8 años yo nos tocó un día nublado en el que no estaba para ir a la playa pero insistí hasta que accedieron nos subimos al auto y fuimos a conocer punta del chileno balneario que estaba un poco mas alejado del centro turístico recuerdo que había unas olas increíbles y extremadamente altas llegamos y comenzamos el ritual de siempre mi abuelo clavo el pie de la caña en la arena y mi abuela se encargó de colocar la sombrilla para protegernos del viento el mar estaba revuelto y traía todo tipo de cosas a la orilla entre velas y flores que habían llegado arrastradas por la marea encontré un pequeño plato de cerámica con el dibujo de un niño y lo guardé salvo por una familia que había llegado un rato después éramos los únicos en el lugar el cielo se abrió y con mi abuela nos acercamos a la orilla a mojarnos los pies allí sentimos una fuerza que nos hizo caer a los dos al principio nos resultó extraño pero luego le restamos importancia algunos minutos más tarde escuchamos los gritos desgarradores de los integrantes de la otra familia y fuimos a ver qué era lo que ocurría un hombre mayor salía del mar con el cadáver de un bebé a cuestas al día siguiente por el diario nos enteramos que un viejito había intentado sacarse una foto con su nieto de ocho meses de espaldas al mar y una ola se lo arrebató de las manos el detalle más escalofriante era que el niño se llamaba igual que yo al volver a capital mi abuela se acercó a un templo de la religión umbanda para contarle a la encargada del lugar la experiencia que habíamos tenido ella le explicó que el plato que habíamos tomado era un tributo para Yemanjá la diosa del mar y que nos habíamos robado sin saberlo una ofrenda de vida un trueque en el que se ofrece la vida de alguien para salvar a otro al parecer cuando agarré ese objeto me entrometí en el ritual y como el mar no había podido llevarme en un primer intento se llevó al otro nene que estaba en la misma playa muchos años después me fui de vacaciones a Mar del Tuyú una mañana mientras caminaba con un amigo por la costa vi una escultura color turquesa que llamó mi atención cuando me acerqué lo suficiente reconocí la imagen de Yemanjá de haberla buscado en internet en esa época los celulares no eran lo que son ahora y las cámaras digitales eran la posta así que le saqué una foto a la estatua que inexplicablemente salió invertida lo tomé como una advertencia un mensaje de la diosa para recordarme que todavía estoy en deuda con ella con esta historia salimos del clima paranormal hay sucesos que no podés explicar pero si contar mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 la noche paranormal yo llegué Alejandra Avellaneda besitos Héctor llegué a las 12 como siempre terminando la jornada abrazo para todos paranormal gracias loco quien llegó a las 12 de la noche con nosotros quien llegó a las 12 de la noche de este super lunes 2 de mayo del 20 22 11 27 84 1073 si Héctor llegué a las 12 muy buena radio gracias loco Héctor llegué a las 12 como siempre terminando la jornada vamos vamos Héctor llegué a las 12 llegué a las 12 Héctor de General Pacheco Diego estoy trabajando saludo Dieguito hola Héctor cómo estás hermoso acá te mandamos besos Diego y yo Karina de Cañuelas estamos viniendo de Buenos Aires y como siempre nos alegrás nos encanta tu programa yo conté una historia mía y bueno Diego dentro de poco va a contar una te lo viso mucha mucha suerte mucha luz gracias gracias por acompañarnos todas las noches chicos este programa y todos los programas de la noche paranormal los colgamos en mi canal de YouTube que es Héctor Locutor Héctor Locutor buscame en mi canal de YouTube apretá el botón de suscripción y escuchás gratis y maratoneás gratis en la noche paranormal metete en mi canal de YouTube en Héctor Locutor Héctor Locutor suscríbete ahora hola buenas noches Héctor cómo estás hola empresadora estoy viajando un gran abrazo y bueno para nosotros soy Marta de Matadelos gracias Martita gracias a todos por estar con nosotros saben ustedes que este sábado 7 de mayo voy a estar en la Feria del Libro a las 7 de la tarde con el maestro Antonio Laceras este sábado 7 de mayo 7 de la tarde Feria del Libro los espero a todos de ahí para que compren el libro para que charlen conmigo para sacarnos una foto para todo eso que nos gusta che nos vamos gracias por todo chau gracias 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 gracias